¡Vale! Creo que estamos en directo. Voy a comprobarlo, a ver... ¿No sé si habrá cambiado el título? Vale, sí se ha cambiado. ¿Y estamos en directo, no? Vale, sí se ha cambiado. ¿Y estamos en directo, no? Vale. ¡Ay, Dios mío! Estoy un poquito afónico. Estoy un poquito afónico. ¿Por qué será? ¡Bueno! A ver. Está ya todo. El mando está aquí. Con cuidado que no se... Con cuidado que no se desconecte, como siempre. No sé qué. Vale. Vale, subí de nivel ayer, si mal no recuerdo. Ok. ¡Hola! Buenas tardes. Estamos aquí otra vez en directo. Jugando Dragon Quest. Y seguro... Bueno, seguro. Espero y supongo que hoy acabaremos ya el juego. Porque solo tenemos que derrotar a Refatorne. Y... No sé qué más iba a hacer. Ah, sí. Refatorne y Casa de Morri. Vamos a hacer antes Casa de Morri. Y luego vamos a hacer Refatorne, ¿vale? O Refatorne. Vamos a ir primero a lo de la Casa de Morri. Dije que iba a hacer fuera de cámara lo de... Lo de los monstruos. Y me he acordado ahora mismo, mientras lo estoy diciendo. Y no lo he hecho. Bien. Bueno, no pasa nada. Vamos a cerrarlo en un momento. Que como tenemos ya todo el directo por delante, puedo ir tranquilamente hoy. Que ayer como tenía un poco más de prisa, pues eso. Tuve que acabar con un poquito antes. Pero bueno, hoy tenemos más tiempo. Hoy no tengo nada que hacer. Vale. Entonces, nuestro objetivo de hoy es conseguir a los... A los monstruos del equipo. Pasarnos lo de Morri. Y seguramente se unirá al equipo. Porque nos pasaremos la última arena de estas. E ir a por Refatorne y pasarnos el juego, básicamente. Y si podemos continuar un poco y hacer el postgame, pues mejor que mejor. Pero no creo porque es bastante largo luego el final. Bueno, no sé. Ya veremos. A ver, entonces. Monstruos. No. Arena de Monstruos. Vale. No sé en qué rango estoy. Eso es lo primero. Vamos a... Vale. Antes que nada. Como no sé en qué rango estoy. Vamos a ir un momento a la arena de monstruos. También me puedo cambiar los monstruos. Por cierto, tengo... El Oroman este lo voy a cambiar. Porque Oroman no tiene mucha fuerza. La verdad. Eh... Equipo de monstruos. A ver. Cambiar miembros. Tenemos hasta ahí. No bloqueo. Y Oroman. Oroman es el que menos tiene de ataque. Sin más no recuerdo. ¡Ay! Ahora ya lo tengo. Anda. Por eso no lo he podido conseguir el otro día. Porque ahora ya lo tengo. Ja, ja. Ja, ja. Soy muy inteligente. Por eso ayer no lo encontraba. Si ya lo tengo. Tardes buenas. Buenas tardes. A ver. ¿Por qué no se pueden ver las estadísticas de cada... Vale. Esto. 3,48. 200 nada. 2,48. 2,21. 2,100. 1,43. Y 3,16. Talos. Está bastante bien. Pero este tiene más. Lo he quitado sin querer. Vale. Entonces tengo que bajar al... Al Oriya, tío. Soy tontísimo. No pensaba que lo tenía. Vale. Ahora ya lo tengo. Entonces me falta el Ciclope Gangster. Y el Octavio Máximo. Que el Octavio Máximo a lo mejor todavía no aparece. Porque no... Me he pasado... El... No me he pasado el... Este ya me saldrá. El nivel de... El nivel de la arena. ¿Sabes? Vale. Creo que voy a quitarme también a bloque. Y voy a ponerme a... A Talos. Porque Talos mola bastante. Estos tres de equipo... Me lo he pasado varias veces el... El juego con estos tres. O sea, a ver. Varias veces. Me refiero. Que he llegado bastante lejos con ellos. Está viéndose, por cierto. Espérate que estoy jugando desde... Donde no es. Vale, ya está. Una vez te empiezas a hacer el rango B salen todos. Vale. Eso es lo que me pasó ayer. Que no los encontraba. Porque quería conseguirme el Octavio S. A ver cómo funcionaba. Entré en la arena. Vale. Pues justo estaba en el rango B. ¿Sabes? Justo estaba en el... En el límite para que me parecieran todos. Vale. No sé si me lo podré repasar. Supongo que sí. O sea. El equipo que tengo es bueno. Lo malo es eso. Lo malo es que no me puedo recuperar la vida, tío. No tengo real. En fin. Menos de un poco en que son medio malos. Bueno. Cuando me pase directamente esto. El rango X ya no voy a hacer nada más. La velocidad es tan rápida. Vale. Vamos a ver si podemos matarlos. Lo malo, como digo. Que no me puedo curar. No tengo cura. Pero bueno. Tengo bastante vida. Así que no sé si llegará a falta. Pero bueno. Buen crítico. Me gusta. Vale. Me pega un crítico. No me gusta. Supongo que me matarán. Porque creo que me tendría que quitar a... 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 A Chadino. Supongo que me quitaré. O al Patroclo este. A uno de esos dos. A Talos no, porque me gusta. Supongo que me quitaré. Es que tampoco lo sé. Pero a uno de los dos y me pondré un Geal. Me tengo que poner un Geal. Porque si no... Ya me han reventado mucho al principio. Y tengo poca vida ya. Pero bueno. Es intentarlo, eh. Lo estoy intentando y ya está. No pasa nada. Si muero. Lo digo. Los tres golems son TLS. Sí. Me lo he puesto varias veces también los tres golems. Pero no me ha acabado mucho. No sé. No me... No me llaman. A ver. Supongo que los conseguiré. Porque... Tengo a los dos. Y el último es... ¿Dónde estaba el último? No recuerdo. Me estaba. Pero bueno. Lo puedo ir a mirar. A ver. Sí. Puedo ir. Puedo probarlo. Mira. Tenemos que ser el mismo equipo. Puedo ir a probar. Puedo ir a probar los tres golems. Porque encima se fusionan y tal. Y luego tienen la vida a tope. Si mal no recuerdo. O sea que está bien. El tema de las fusiones es lo mejor. Una de las mejores cosas. Porque... Eso. Te quitan vida. Pero... Te puedes recuperar. ¿Sabes? Vaya que lo tengo que me ha pegado. Me cago en... A ver. No creo que me lo pase. Os lo digo ya. Estoy probando. Más que nada estoy probando. Perfecto. Perde de turno. Se mentaliza. No se muere todavía. Se muere. Vale. Bueno. A lo mejor sí que me lo paso. Pum. Pum. Vale. Este tiene 999 de vida. Así que... Sí. El de Avalidema ya lo tengo. El otro al lado de nos lo tengo. Y otro de Patroclo de noche. Pues me falta el Patroclo. Me falta el... El del centro de aquí. Me falta. Me falta el Pilar este. Del centro. Ese es lo que me falta. Los otros dos los tengo. Que son básicamente los que he estado utilizando hasta ahora. Oromani y Bloque. O Pilar. Sí. Bloquera. En fin. A ver. Supongo que no voy a poder pasar. Pum. La rocoboba hasta luego. No ha sido muy buena la verdad. Au. Patroclo va a morir muy fuerte. Oh. Qué rico ese crítico. Loco. Pues sí que me lo voy a pasar. Ay. A 8 de vida chaval. Madri. Toma. Que me lo paso. Sin que muera nadie. Vamos. Uy. Vamos. Vamos. No ha muerto nadie. Nice. Vale. Rango B. Pues. Rango B. Rango B. Vale. Pues. A ver. Cuando tengo el rango B. Ya puedo ir a por Octavio Máximo. El. El. Vale. El Octavio Máximo supongo que lo pondrán porque es real. Como digo. Lo dije ayer pero no sé si. A la barra de unión. Vale. Ey. ¿Qué me daba ahora? No recuerdo. Bien. Ah. A lo mejor me da dos equipos. Sí. Vale. Doble equipo de monstruo. Ok. A buenas horas lo consigo la verdad. Creo que es la primera vez que lo consigo tan tarde. A ver. Sí. El propio nombre. No. Da igual. Que me dé uno. Ah. Fuck. Eh. Yo qué sé, tío. El otro era los motivados. Yo qué sé, tío. No sé. No soy muy creativo. Sinceramente. Me pone secundario y ya está. No tengo ganas de pensar el nombre ahora mismo. Tengo la cabeza un poco como un bombo. Secundario. Para no equivocarme porque si no luego me confundo. Secundarios. Secundarios. Sí. Secundarios. Sí. Venga, va. Vale. Nivel A. Sí. Bueno. Me falta, ¿no? Ja, ja. Me río que solo me falta nivel A. Vale. Vamos a ir a por entonces. Tenemos ya el rango B conseguido. Voy a ir a por... A por el que me has dicho. El pilar. Este que me falta. Me has quedado por tenerlo también. Y probar a ver si podemos pasarlo con el equipo secundario. Estaría bastante guay poner esos tres. Y pasármelo con ellos. Y obviamente también de paso voy a ir a por el Octavio Máximo este. Que como digo. O sea, nunca lo he utilizado. Pero en la guía pone que a partir del rango A. Que empieza ahora. O sea, después de haber pasado el rango B. Se utiliza todo el rato. O sea, que parece que es bueno. Así que voy a ir a por el Simán. No recuerdo. Tiene que estar por aquí cerca. ¿Verdad? No, me he confundido. Espérate. Es que como en mapa está. Siempre en pequeñito. Vale. Pero aquí. Era... Era como decir de monstruos que su habilidad es subir la tensión a 20. Incluido los héroes. Que con equipo B viene genial. ¿Really? ¿Really? Joder. Eso no lo sabía. Eso nunca lo he probado. Siempre me he basado en pandera de tensión. Y ya está. Para subir de nivel la tensión. Básicamente gastas un turno. Y los héroes... O bueno. Yangus y el héroe están con la mentalización a 50 en el primer turno. ¿Sabes? Siempre he hecho lo mismo. Dos panderas de tensión. Una Jessica. Otra... Otra Angelo. Madre mía. Aquí se va a morir el juego. ¿Cómo se va a morir el juego? Qué rico. Voy a guardar. Voy a hacer un... Ahí. Joder. Es que como tarda, tío. Me cago en todo. Si pudiera hacer que aparecieran menos monstruos, te lo juro que lo haría. Ahora mismo. Porque ahora no me interesa. Aunque puedo... Espérate. Soy tonto. Ah, pero no lo tengo, creo. Oh, sí. ¿Tengo? Tiene una aseguración. Rubi, por cierto. La puedo ver. Agua mágica. No es agua mágica lo que yo quería. Quería la... Bueno, igual. Digo, porque si me pongo la agua esta que... La agua bendita. A lo mejor no aparece tanto monstruo y va esto bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no tengo. Y tampoco tengo la habilidad del héroe todavía porque valor no le he subido prácticamente nada. Debería subirse el valor porque es muy bueno, pero bueno. Joder. Va a explotar esto. Vale. Por aquí tiene que estar ya el Octavio. Tío, a mí me fastidia. No me tocan las narices, eh. Octavio, compañero. Tienes que estar por aquí. Uy. Tengo que ir. Si no está, yo ya de verdad que no comprendo. A lo mejor es... ¡Eh! Ahí estás. Pues sí, tenía que pasarme el rango B primero, tío. Maldita sea. Yo ya iré esperando aquí, perdiendo mucho tiempo para nada. No que no aparezcan. Mmm. Pues entonces no lo sé. Eh, voy a apretar el normal que no tendrá mucha vida este señor. Pues tiene vida, eh. Se saca lo habría matado un turno. Pero no. Pum. Supongo que, como digo, estará en el equipo por cura. Más que otra cosa. Pero vale, ya está. Bien. Octavio Máximo. Sí. Familia acuática. Bueno, sí, ponte en el equipo, compañero. Octavio Máximo. Octurión. Vale, tenemos uno. Tenemos... Vale, en teoría el equipo para pasarme. Ahora el rango este. Equipo de monstruos. Cambiar miembro. Los motivados serán... Achadino, Talos y Octurión. Vale. Y en el secundario voy a poner los otros tres. Que ahora los voy a poner, pero voy primero a por... Bueno, pues primero tengo que descansar. Eh... Vale, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Te le regreso. Vamos a ir a Villabobá mismo, que es lo más cerca. Para dormir. Descansaremos de noche. Iremos donde está... De Patroclo para conseguir el... El bloque este. Y... Para adelante que voy. Pondré los tres. Probaremos a pasarnos el... El rango A con los tres pilares estos. Por probar, más que nada. No sé por qué he venido aquí. No sé aquí donde quiera venir. No era aquí. Para descansar es aquí. Hola. Buenas tardes. Descansar hasta la noche, sí. Vale. Eh... Ahora que estoy pensando... ¿Dónde estaba...? ¿Dónde estaba el pirar? No me acuerdo. O sea... El Patroc... Espérate. Patroclo sí que me acuerdo, pero... Vale. El 70. Es que a veces le da por no fusionarse. Es que eso es lo que me daba rabia a mí también. Porque me acuerdo mucho tiempo que era como... Tío... ¿Os queréis juntar? Vale. Petro al 71. Vale. Está abajo a la derecha. Ok. No está arriba. Está abajo a la derecha. Llegas volando. Ok. Eso es lo que quería saber. Digo. No sé si voy a ir aquí o en el otro lado. Era en el otro lado justo. A ver. Espero que se fusionen y ya está. Pero bueno. ¡Jolín! ¿Qué me pasa? Que sí, que sí, que no. Lo siento. No tengo ganas de hablar. Piedra. Vamos para allá. Esta vez tampoco he ido por... O sea... Me extraña. Porque siempre voy a por el monstruo de los cuatro brazos que ha atacado doble. Esta vez no he ido. Fíjate. Es un monstruo buenísimo. O sea... Es bastante bueno, pero bueno. Vamos a hacer un poco más de caso a la guía. Ya que estás por algo. Vale. De abajo a la derecha. Tiene que ser... Llegas volando. Pues será... Supongo que... Esto de aquí. ¡Ay! Me he confundido. Ay... Siempre me confundo de botón, de verdad. No sé por qué siempre puso la A, tío. Encima lo pone ahí. ¡A! Controles. Pulso la A. ¿Por qué? Porque soy muy inteligente. ¿Será aquí? No supongo aquí arriba. Espero que sea aquí arriba. No, porque aquí... No. No es aquí arriba. Vale. Vale, 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 vale. A ver. ¿Esto es de dos magos también? ¿Es de los cuatro brazos? Sí, sí. Por eso le decía. Que siempre que vengo aquí consigo el de los cuatro brazos este. Pero que esta vez no lo he conseguido. Que me da un poquito igual, la verdad. A ver. Pone que está el 71. 71 abajo en el mapa. Pero pone que se llega volando. 71. Petro. Tesoro Petro. Suroeste de las ruinas. Tenegros. En una colina. Llegas volando. Ah, pues a mí me pone... En el mapa me pone... No, ¿dónde están las cuatro lápidas? A mí me pone que es abajo a la derecha. 71 abajo a la derecha. Llegas volando. En una colina. A lo mejor es esta. A lo mejor es aquí. Ah, no. Aquí no puedo bajar. Ah, pues está en las cuatro de estos. Es que está mal puesto ahí. Está mal puesto en el mapa. Sí, aquí no aparece. Es un boss, ¿verdad? También para juntarse. Ah, ¿no? Pues estará entonces mal en el mapa. O sea, en la guía. Vale, pues voy a ir a los pilares. O sea, a las... A las de estas, ¿qué has dicho tú? A las lápidas. Ay, que no he girado bien. La verdad que es un poco tosco el movimiento del personaje este. Tienes que girar mucho para poder... Ay, jodín. Basta, por favor. Basta, por favor. A ver. Ahí. Vale, pues si es aquí. Perfecto. Venga, va que esté. Que no tengo ganas de comer mucho la cabeza. Porque hay un dracanino. No, no. Ah, ostras, claro. Los dracaninos también se podían juntar. Eh, pero no está. Estará arriba. Supongo. Burbujilimo. No me apetece. Gracias. Burbujilimo. No me apetece pelear contigo. Pues no, eh. A ver, ya aparecen tantos burbujilimos que me apetece pelear ahora, ¿sabes? Pero no. Solo está el... Solo está el dracanino. Toma, vamos a pelear. Aquí estamos. Solo está el dracanino. Oh, wow. Uf, es que me da pereza. Me da pereza pelear contra todos los demás. Si hubiera aparecido solo, sí, pero... Pues no, eh. No está. No está aquí. A lo mejor está en el otro lado, puede ser. Me voy a mirar en el otro lado, a ver. Ahí está, ¿no? Ahí está, sí. Vale, perfecto. Nice, gracias. Madre mía, cuánto burbujilimo aquí, tío. Exagerado, eh. Bastante, bastante burbujilimos, tío. Ahí está. Vamos a matarle. Toma crítico, ahí va. ¿Pero? What? Ha pasado doble crítico ahí de jajas. Pues tiene vida, eh. El maldito tiene vida, tú. A ver. Venga. Hasta luego. Era de plata, sí. Una pieza de plata, vale. Fue en venta de equipo, Petro. Vale, y con eso ya tenemos los dos equipos que quiero. Y vamos a probar, a ver. Equipo de monstruos, cambiar miembros, secundarios, bloque, Oroman y Petro. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, a ver qué tal. Mmm, aquí. A ver si no puedo pasar con ellos el rango A y luego el rango S. Y si no, pues... Iremos probando cuántos eran rangos eran. Rango A y rango S, ¿no? Rango X también hay. A ver. Sí, rango X también había. Vale. Me faltan tres entonces rangos todavía. Entrar. Vamos a probar con... Mira, mis tres golems. Los secundarios. Toma. Sí, venga. ¿Por qué no? Nível A. Sí. Para allá que vamos, a ver. Vamos a intentarlo con estos tres. Venga, 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 venga. Vamos a probar... A ver qué tal. A ver si se fusionan pronto. Bien. Primera vez. Perfecto. Ale. Mazín. Vaya crítico me voy a comer. 400 que quita por golpe. Oye. Doble crítico, tío. ¿Qué es esto? Bueno, triple crítico. Pero bueno, basta ya. Oye. Bien. Es normal que todo el rato me haga críticos el pavo del centro. El cíclope. Es normal. Que me haga tres críticos seguidos. No, fuck. A ver, menos mal que tengo un montón de vida, pero... Pero es normal. O estoy teniendo muy mala suerte. Vale. Venga. Buena, Mazín. Compañero. Bien hecho. Lo bueno es que estamos curados, ¿no? Ahora. Creo que funcionaba así. Vale. Mira. El de Chateau Félix. No me acordaba que estaba aquí. El que nos ayudó en Chateau Félix. El ayudante. Vale. No se juntan esta vez. Bien. Se nos va a liar, ¿verdad? Se nos lía, ¿verdad? Si no se juntan. Bueno, Román tiene muy poca vida. ¿Por qué tiene tan poca vida Román? ¿Qué le ha pasado? ¡Ay! Ah, hombre. Menos mal. ¡Uf! Qué justo. Vale, bien. Ok. O sea, se pueden juntar. Aunque no sea en el primer turno, se pueden juntar. Vale, vale, vale. Eso no lo sabía. Me sabía que como no era en el primero, digo... Pues ya está. Fuera. Es mucho jugársela a ir con el Mazin, tío. Porque a veces te la puedes liar que flicas. Oiga, está ya de atacar. Empezamos. Es súper lento. Eso sí que es verdad. Siempre ataca el segundo. Quita un montón, pero es súper, súper lento. Pero bueno, ya está. Ala. Lo malo va a ser cuando venga el... El burlujerimo metálico. Que ahí tengo que pegar crítico. Si no... Como le digo, o sea, se ha quedado pillado. Venga, vamos. El del centro resucitaba, si mal no recuerdo. O curaba el árbol. Así que estaría bien... Intentar ir pronta por él, pero bueno. Bien. Vale, curado. Vaya, casi. Ataca doble ese señor. Ese no me quita daño. Se mentaliza. Estocada. Estocada. Hasta luego. Ahí está. ¿Ves? Antes lo digo. Antes lo digo, antes pasa. No sé si me puede pasármelo. Vale. ¿Gasta otra? No parece. No. No parece ser. Al menos no quita prácticamente nada el otro. El pesado es este que ha atacado todo el rato, tío. Me ha quitado mitad vida él solo. Venga. Que sí, pesado con esas estocadas. Vale. Pum. Venga. Que no me matas. Toma crítico. Pum. 800 en tu boquita. Pesao. Vale. Ya está. Bien. Nivel ha conseguido. Vale. Pues a por el S. A ver si podemos con este equipo. Y si no, pues probamos el otro. Y ya está. Bien. Que me da. Lanza de héroe. Ok. Me viene perfecta la lanza de héroe para luego. Para luego el... Ya que voy a utilizar las lanzas para subir de nivel y tal. Vale. El último premio. Más límite, ¿no? Ah. Mente a fondo y mira que emoción. Perfecto. Vale. El desafío final, ¿no? Ok. Ah, y el rango X entonces es nuevo de este juego. Porque el rango X era el último. Si mal no recuerdo. Vale. Sí, sí. Esto no es muy importante. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez con los Mr. Golem. No creo que pueda esta vez, ¿eh? No creo que pueda esta vez pasármelo. Pero bueno. Por intentarlo que no sea. No voy a perder nada por intentarlo. Pero bueno. La empresa del X mola bastante. No sé cuál es la recompensa. No la he visto. He intentado no spoilearme en esas cosas. Las cosas que son nuevas de este juego he intentado no spoilearme. Porque si no es tontería, ¿sabes? He visto que hay un rango X. Eso sí. Pero no he visto lo que me da. A que me lo mata. ¿Te imaginas? Y pum, he muerto y ya está. Sería guapísimo que hubiera matado. Vaya crítico más rico. Esos críticos tengo que meter yo luego. Al... No baile, ¿no? Bien. Al maldito Burbuji Limo. Buah, qué lento es Mazin, tío. Quita mucho, pero es lo más lento del mundo. Encima esta gente ataca doble, tío. Parece ser. Ese crítico tienes que pegar luego, ¿vale? Venga. Guárdatelo para luego. Bueno, pues nada. Pega a otro. Venga, ¿por qué no, tío? Venga, va. No voy a decir que no, tío. Yo qué sé. Mira, ahí está el Limo este del centro, el curativo este. El medulimo. Que eso es lo que me va a fastidiar. Es bueno el Limo y el malo. Los nombres, tío. Los equipos especiales. Vamos a dar un montón. Vale. Convocando al equipo. Pum. Matín. Let's fucking go. Crítico. Ala. No sé qué pasa con los cíclopes. Que a ver, que sí que es verdad que los cíclopes tienen mucha probabilidad de que peguen crítico. Pero, tío. Me están pegando todo el rato críticos. The fuck. ¿Qué ocurre? Le voy a curar. Oh, no lo cura. Lo has hecho mal, compañero. Tenía que haberle curado. Oh, me ha quitado bastante. Ay, no lo he matado. ¿Qué dices? Va a ser mi curación. Pensaba que sería maxi. Nah, entonces no. Voy a morir aquí, eh. Ya lo estoy viendo, tío. Me estás reventando. Me pegan encima crítico, tío. Es que de verdad, eh. Ale, pum. Yo también te pego crítico, tonto. Había ganado. Toma, tonto. Te la devuelvo. Menudo crítico que le he pegado. Menudo puñetazo en todo el pecho ahí. Pum. No sé si lo sabes, pero los líderes de los dos primeros equipos de Drango S son el Dragon Quest 4. Sí. Lo he visto, lo he visto. Sí, sí. No lo sabía. Pero cuando empecé a mirar a ver que Dragon Quest jugaba en su momento el Dragon Quest 5 o el 4, ¿sabes? En su momento, hace ya como medio año o algo de eso. Me di cuenta. Que estos son del otro Dragon Quest. Ale. Vamos a intentar matar a Morrie, a ver si podemos. Pero sí, sí. Se había quedado de otro. No sabía que eran del 4 justamente, pero sí que se había quedado de otro Dragon Quest. Vale. Bien. Convocando al equipo. Perfecto. Lo que habéis hecho... Habéis perdido básicamente dos turnos ahora mismo. O sea, dos ataques. Podrías haber atacado antes el del centro porque este es pesado. Porque ha atacado doble. Ah, pensaba que le pegaba crítico ya. Ostras, pues iba a ir todo el rato al limo. Lo tenemos complicado, ¿eh? ¡Oh! Nice. Ya está. Lo más complicado no lo hemos quitado de encima ya. Jolín, qué suerte, tío. Jolín, qué fucking suerte. Maldita suerte, tío. Maldita suerte. Y matamos a... Ya está. No lo hemos pasado. Jolín, qué... Madre mía, tío. Qué suerte haberle pegado crítico, tío. A ver, supongo que no lo pasaremos. No me matará este. Espero que no. Nada, le quitamos mucho. Creo que un... Muy rápido, eh. No me lo puedo creer. Me duerme dos veces. Me ha matado. Muy rápido, eh. Uf, madre de Dios. Me ha dormido dos veces seguidas, tío. Qué mala suerte estoy teniendo. Me lo he pasado. He tenido suerte en el crítico. Pero, tío. Me ha dormido dos veces seguidas. ¿Qué? ¿Por qué? Pues ya está. Rango S conseguido. Ahora morirse viene al equipo. Supongo. Y el rango X no sé lo que me dará. Pero también voy a intentar pasármelo. A ver si puedo. No sé qué será el rango X, como digo. Creo que es el nuevo de este juego. No tengo palabras. Vale. Sí. Hay que me darás el premio. Túnica de dragón. Oh, esto era bueno. Te matíe, morri. Te matíe. Champión. Pienso... No sé si nada comparado contigo. El rango X con los goles es imposible. Bueno, vamos a probar. Vamos a reírnos un rato. Me he estado esperando por este rango X. Me he estado esperando por este rango X. El rango X final. Vale. Oh, vale. No me he acordado de esto, tío. Ahora se pone a atacarnos. Esto también. Esta estatua. De mi manera muy gustosa. Bien, tal. Esto es nuevo. ¿Esto es nuevo? Creo que esto es nuevo. Sí. Claro. Vente, compañero. Eres Dios, morri. Un papel muy importante en su realización. Vale. Morri al equipo. Let's go. Es que este señor es Dios. Este señor es un grande. Lo de la estatua o la cinemática, sí. Ah, vale. No, no. Y claro. Digo, lo de la conversación esta me sonaba que era nueva. O sea, a ver. No se unían al equipo en la Play 2. Por eso lo he dicho. Digo, esto es nuevo, ¿no? Lo de la estatua sí que me sonaba. Sí que me quería acordar. O sea, me sonaba de algo. Pero bueno. Vale, pues vamos a intentar el rango X. Más que nada para ver los monstruos. Voy a morir. No sé. Si muero, pues voy a seguir la guía y me voy a ponerme... Vale. Ajá. Ah, vale. Ok, vale, vale, ok. Entiendo. Oh, las garras. Se les ve las garras ahí. Sí. Básicamente es que está en nuestro equipo, pero tenemos que venir aquí para resucitar, ¿no? Es lo que me quieres decir. Ok. Pues hemos tenido bastante... Mira, este es el Dragon Quest 4, ¿no? Torneco. Encima tiene nombre, o sea, que es por eso. Pero esto es que es la primera vez que... En vez de en 5 años que me llevan para entrar en acción. Morrie vino y me lo pidió, ¿sabes? Ni es fácil decirle a que no a alguien como Morrie, ¿verdad? Pero le ofrecio bastante resistencia, ¿no crees? Encima tiene otro diseño, o sea, que decir... Pues eso. Que es bastante... Es bastante notable, ¿sabes? Este señor. Y que es protagonista de algo. ¿Y este también? No. Nah. Pues bueno, pues está. Vamos a probar el Rango X, como digo. Quiero ver los monstruos que hay por ahí. Vamos a probar. ¡Hola! A ver qué me dices. ¡Campeón! A ver, ¿qué pasa? ¿Y quién será? Vamos a tener la pasión y el gusto en este lugar. Vale. 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 El Rango X, perfecto. Ok, vamos a intentarlo. Supongo que moriré. Está clarísimo que iba a morir. Pero... Voy a guardar primero. Quiero ver qué monstruos tienen, qué gente es y tal. Vamos para allá. ¿Te imaginas que son los de nuestro equipo? Secundario, sí, sí, sí. 5.000. Aguas. No tengo tanto dinero. Bueno, no pasa nada. ¡Oh! Mira quiénes son. Pero mira quiénes son. Es un visigodo, tío. Grandes. Qué grandes. Qué grandes los niños. Vale. Me lo imaginaba. Digo, estos parecen no muy fuertes. Me van a reventar, ¿verdad? Quitan muchísimo, tío. Quitan 100 por golpe, más o menos. Encima se ataca doble. Aguas. 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 Muy muertísimo. Pero muy muerto estoy, ¿eh? Bueno, me ha quitado mitad vida. Ostras, se está cayendo de los frames, tú. Oye, ¿qué pasa? Bueno, he muerto. Guau, impresionante. Genial. Al menos he matado uno. Estoy contento ya. Hemos matado uno. Guau, he muerto ya. Uy. Ha estado bien. Lo hemos intentado. Vale, no pasa nada. Voy a reiniciar el de este porque me acabo de gastar 5.000. Y la verdad es que no tengo muchas ganas de... Podría haberle dado a reiniciar directamente y no cerrar directamente el emulador porque soy así de inteligente. Pero bueno. Dejar esto a 0. Es que soy tonto. En vez de darle a reiniciar... Uy, qué fuerte está. Vale. Es una cebada en Rango X, ¿no? Y ya lo acabo de ver ya, jugadorín. No se venta en nada. Vale. Pues vamos a ver a ver qué equipos me decían aquí de tener. Con el Rango X. Octave Máximo lo tengo. Cíclope Gángster, Estéreo Pes y el Noi. Me falta el Cíclope. Vamos a por el Cíclope. Que el Cíclope, si mal no recuerdo, estaba en lo de la Princesa Mini, creo. A ver. Creo que estaba en lo de la Princesa Mini. Estéreo... En la isla del... Ahí está. En la isla del Castillo de la Princesa Mini. Vale. Pone que son estos tres para pasarte el Rango X. Si no me lo paso, pues... Yo qué sé. Pues ya veré fuera de cámara, ver cómo... Veré vídeos de la gente que se le haya pasado con qué equipo y ya está. Y me lo pondré. Me lo pondré igual y ya está. Que también quiero saber qué me da el Rango X, tío. Tengo curiosidad ahora por saberlo. Ojo. Ojo, ¿qué pasa? Ay, Morrie, qué grande eres, de verdad. Vale. Pues ya tenemos a todo el equipo. Vamos a mirar a Morrie que tiene. 115. A ver. Garra, garra, autoboomberanes sin armas y pasión. Vale. Doble potencia, debilitación, foso de fuego, intenso, boxes, mayor índice de críticos. ¡Mayor índice de críticos! ¡Mayor índice de críticos! Mira, tiene los ataques de las garras, los típicos, tío. Hoja propulsora, sobrelatas, garradura, dedo de oro y mano de dios. Tiene los mismos ataques de garras que los otros Dragon Quest. Garrotes. Humeranes. Sin armas. Vale, voy a subirle todo a pasión, ¿eh? Porque este señor lo necesita, porque es así. Y luego le subiré garras, supongo. Mayor índice de críticos. Es que con garras no sé si tiene alguna habilidad. Creo que no había ninguna habilidad con garras. Ay, no puedo subir el nivel, fuck. Vale, es que con garras creo que no hay ninguna habilidad para subirle los críticos. Pero bueno, solo quiero verle. Este no se va a basar en críticos. Este señor solo quiero que... Solo quiero ver las garras y tal. Vale, todo lo demás. Debitación. Fuego intenso. No lo he visto. Se convierte en campeón de pasión nivel D. ¿Nivel C? ¿Boxes? ¿Nivel B? ¿Nivel A? ¿Nivel S? Mira, de foso a arena. ¿Nivel X? Resurrección plena, eso sí que es bueno. ¿Ves? Eso de resurrección plena sí que es muy bueno. Y monstruo mío ya veremos lo que es. Pero no, todavía no puedo ponérselo. Cuando suba de nivel un poquito. Sí, vale. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Uy, no. Esto no. Esto no. ¿Dónde iba a ir yo? ¿Qué iba a hacer yo? Ostras, se me ha olvidado la cabeza. Se me ha ido toda la cabeza. Ah, sí, vale. Ya está. Polín. Castillo. Antes lo digo. Antes se me va de la cabeza. ¿Sabes lo que quería hacer? En teoría ponía que aparece en ambos... En ambos días, ¿sabes? O sea, tanto de día como de noche. Ahí está. Morrie no es muy bueno. Rubí sí que está OP. Tampoco la... Es que no sé. Me gustan mucho. O sea, me gustan mucho los personajes principales en sí. Rubí es como la Jessica de PS2. Claro, es que... Es que lo que miré. O sea, lo que vi. Y tal, cuando tenía el tema de los látigos. Pero le subí... No, le subí puñales. Bueno, sí, le subí puñales. Sí, le subí puñales y abanicos, creo. Pero es que básicamente, o sea... Realmente con el equipo que tenemos de los cuatro protagonistas... Te lo pasas en realidad, el juego. O sea, hace falta ningún personaje más. No se han puesto más que nada para tener más... No sé cómo decirlo, ¿sabes? Para tener más juego. ¿Sabes? Y poder ahí hacer otras estrategias y demás. Pero que no hace falta para absolutamente nada. Pero bueno. Que está bien, ¿eh? Que está bien. Mientras te dé más variedad, pum, en tu carita. Tiene más de mil de vida. Este señor. Hasta luego. Pero como digo, que te dé más variedad y poder hacer otros combos y demás siempre está bien. Siempre, siempre está bien. Vale. Sí. Venta de equipo. Y vamos a probar estos tres. Y con estos tres, en teoría, tendríamos que hacer... Un equipo bastante tocho. Los motivados. Vamos a cambiarlos. Vale, ¿qué? Ah, no, me confundí, perdón. Eh, no. Cambiar a los motivados. A Chadino por Esteropes y Talos por Ori. Y ya está. Así. El postgame tiene una zona que es algo que se mueve mucho de nivel difícil. Sí, o sea, a ver, la prueba de los dragobianos, lo sé, lo sé. O sea, es complicado, es complicado. Tengo que subir nivel igualmente. Fuera de cámara lo voy a tener que hacer. Y demás. Eh, arena de monstruos. Vamos a probar. A ver si podemos. Pero sí, sí, sí. Los dragobianos... Lo peor es que, claro, llegas a ese punto de los dragobianos, pero ya tienes también un set de armas y armaduras que flipas, ¿sabes? O deberías tenerlo, al menos. O sea, que también te puede compensar, pero sí, o sea... Y luego los drag... Es que tienes que tener estrategia y tienes que tener mucha suerte. Sobre todo suerte, tío. Hay algunos dragones que tienes que tener muchísima suerte. Pero bueno. Los dragobianos no son una zona nueva. ¡Ah, vale! Sí, vale. Ya sé a la que te refieres. Es la de... O sea, lo vi por encima, lo que tenía el juego al principio, antes de jugarlo. Y vi que hay como una zona nueva de bosses o algo de eso, ¿no? ¿Te refieres a eso? Si no, no sé. Cinco veces más difícil que los dragobianos. ¡Perfecto! Perfectísimo, entonces. Bien. A ver, este equipo es el bueno, en teoría. Este equipo dice... ¡Ay, que me he confundido! Que pensaba que él... Vale, me he confundido. Mis disculpas. He puesto al Ori, tío. No era este. No era este, ¿no? El Ori que me decían en el... ¡Ah, sí! Sí que era este. ¿Cómo os perdé? Momento. ¡Ah, no! No era Ori, sino Noi. Bien. Soy muy inteligente. Me he confundido de... Me he confundido de monstruo. ¡Bien! Hay dos zonas. Una de historia, que es medio fácil. Y otra que es... Tanto difícil y no tiene historia. Vale, por Dios. Me he incapacitado. ¿Y eso qué hace? Me he confundido, tío. Si me incapacita, ¿qué es? No puedo hacer magias. ¡Uh, crítico! Hasta luego. Tío, que me he confundido. Que me he equivocado. Que me he equivocado de equipo. Que me he equivocado. Que no es este Ori. Que me he confundido. ¡Ay, Dios! Matadme, sí. Matadme, por favor. He guardado antes de venir. He guardado antes, ¿no? He hecho un guardado rápido, ¿no? Sí, vale. Voy a hacer un restart. ¡Ay, que me he confundido! Soy muy inteligente. Voy a ir a por la armadura, entonces. Pensaba que la tenía, tío. Cuando he visto el nombre. He dicho, ¡eh, ya está! Aquí está. No es este. No es el... No. Es el... Es el Rey Limo. No es la máquina de muerte. En fin. Vamos a ir un momento a poner la máquina, entonces. ¿Dónde estaba la máquina esta? Porque ahora, en teoría, tiene que aparecer ya. Director asesino, no. No hay. ¿O no es trobo, no hay? A ver. No. Y. Equipo recomendado, no. Lista de monstruos. Aquí. ¡Ay! No hay. Un momento. Ah, sí, sí. No hay. Director asesino. Al sur del Pantelón de Dragones. Vale. Y en la isla, al centro del lago del sur de Ascanta. Porque aparecen dos sitios diferentes. Ah, vale, claro, vale. Vale, 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 vale. Creo que ya sé lo que dice. Ok. Será lo de Ascanta. Supongo que estará en Ascanta. Más que nada. A ver. Un momento. Es el 63. ¿Por qué en el mapa no sale? A ver. Ah, vale, sí. 63. Estaba mirando donde no era. Ja, ja. Me confundí. Vale. Pues vamos a ir a por él. Salta otra la cinemática. Ah, no, vale. Ok. Vamos a ir a por él. Tiene que ser de noche, por cierto. Lo ponía. Vale. Ah, me confundí. Vamos otra vez aquí a Villaboba mismo. A dormir. Y luego de dormir... Es de noche, ¿no? Tiene que ser de noche, por lo que ponía. Sí, de noche. Ok. No quiero confundirme más veces, por favor. Basta. Llevamos de 10. ¿Cuánto? 41 minutos. Me da tiempo a basarme el rango X si tengo un poco de suerte. Y a por el final del juego. Y si hay post-game, más de los dragobianos. Ojo. ¡Felicidades! ¡Champión de la arena de monstruos! ¡Qué maravilloso achievement! Creo que esta conversación también es nueva. Oh, no. Es que no me acuerdo. Esta... Esta conversación sí que no me acuerdo de qué estaba. Es que esta mujer... Es que me cago por en todo. Si es que eres waifu... Es que eres la mejor. Vale, no. Esta conversación es nueva. Esto es nuevo. Ya solo por lo que he dicho, es nuevo. No tenía idea que él construyó la arena de monstruos expresamente para encontrar a alguien más habilido en batallar monstruos que él mismo. ¡Qué maravilloso sueño que se ha cumplido! ¿Qué tal con ti? ¿Tienes un sueño? Si yo te dijera... Es que aquí... Es que en este juego está mucho mejor establecida la relación que tienen los dos protagonistas. El protagonista con Medea. Bastante mejor. Que no es tampoco una gran cosa, ¿sabes? Son a base de pequeñas conversaciones, algún que otro flashback, pero ya tienen un poco más de peso, ¿sabes? En la historia. En el de Play 2 era como... No sé, tío. Me daba rabia porque era como eso. Que me podrían haber hecho muchas más cosas, ¿sabes? Y en este no han hecho todo lo que me gustaría ni muchas más cosas. A lo mejor luego en el futuro sí que salen. No lo sé. A lo mejor en el futuro sí que salen más cosas. Ojalá. Pero es lo que digo, ¿no? Ya solo con unas cuantas conversaciones de más, unos cuantos flashbacks, ¿sabes? Ya me gusta más la cosa. Ya lo veo como más normal, ¿sabes? No sé, lo veo como más... Tampoco decirlo humano, pero no sé. Más normal la relación que tienen los dos personajes, ¿sabes? En fin. Cosas que así me pasan por la cabeza. Tienes que estar aquí, compañero. Por favor, está... Por favor, que esté... Oh, un burbujerimo. Lo primero quedó, perfecto. Por favor, que esté... Está cerrado, se coge. No está abierto. Si no está el sur de Azcanta. Una u otra. Ponía que era de noche cuando estaba por aquí el pavo este. Si no está aquí, está el sur de Azcanta. No hay más. No hay más. Mesh. Uy, ahí se apareció. He vuelto a aparecer. No lo estoy viendo, ¿eh? No me gusta esto. Hay un cico que hay de repente. No lo estoy viendo, ¿eh? Vale, pues no está aquí. Pues está el sur de Azcanta. Nada, tío. Aquí no lo veo. Aquí no estaría abajo y se vería. Pues no está. Ok. Pues nada, a movernos. Espero que esté en el otro lado ahora. Espero que esté en el otro lado. A ver, Azcanta, compañero. Azcanta, estás aquí debajo a la derecha. Y si no está, pues... No sé. Veré qué hago. Si no está, veré qué hago. Es que rango X ya... Rango S, vale. Es más medianamente fácil. Y lo único que te puedes preocupar es por el burbujerimo del final de este. Pero ya rango X... Joder, me han reventado. El visigodo, tío. Me han reventado una poquita, bastante. Puede que esté aquí. No está aquí, tío. ¡Eh! Sí que está aquí. Let's fucking go. Sí que está aquí. Vale. Eh, ataca doble. No acordaba. Pum, pum. In. Vale. Au. Azcaplan. Azcaplan. Au. Ah, pues tiene vida, eh. El maldito. Pensaba que lo mataría enseguida, pero no, no. Tiene vida. A ver, matarme no me va a matar, pero... Ahí está. Por hablar. Vale. Empieza de oro. Sí, sí, sí. Vente, vente. Noi. Ahí está. Noi. Miscelánea, que podemos encambar miembros, los motivos... Ori. Por... Noi. Ahí está. Vale. Lo intentamos. Vaya que vamos. Arena de monstruos. Vamos a intentarlo. Espérate, tengo dinero. Un momento. Vale, sí. Vamos a guardar antes también. Aquí creo que puedo guardar. ¿Verdad? Sí. ¡Hola! Vamos a guardar de forma normal. ¿Cuántas pernices necesito para subir el nivel? Eh, tampoco necesito tanta. Más o menos. Subir de aquí, subir en este juego de nivel es mucho más sencillo que el de la Play 2, eh. Pero vamos, o sea, no se puede comparar, tío. Madre mía. El tema... El tema de poder ver las batallas, tío. El tema de poder ver los monstruos me gusta mucho. Es como... No es combat aleatorio en sí, pero es que... A ver. Ah, vale. Este no tiene nombre. Esteropes... Noi Octurion. A ver cómo funciona esto. A ver si funciona bien o no. No lo sé. Ya veremos. Pone que para rango X este está bien. Pero no lo... No lo sé, la verdad. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Si esto funcionará bien o no funcionará bien. No lo sé. Ya veremos. Infantes Vengadores de la Exandría. Veremos. A ver qué tal. Si veo que me revientan, pues ya veré fuera de cámara, como digo. Y ya en el próximo directo, pues veré qué hago. Multinvestida. Un buen crítico. Vale. Semicuración. Bueno. Octurion creo que cura. No estoy seguro, pero creo que cura Octurion. Semicuración otra vez. Poniendo semicuraciones, tío. Si no, no entiendo a Octurion para qué lo quiero en este equipo. Sinceramente os lo digo, eh. Si no cura, no sé para qué lo quiero. Poniendo Blade Raid. Está haciendo arias todo el rato. Bueno, no está mal. Vale. A lo mejor sube buff o no sé. No parece que cune, te lo digo. A lo mejor tiene multicuración. O algo. O omnicuración, puede ser. Pero no hace nada, tío. No sé. Es raro. Multicuración o omnicuración. Lo que le estaba diciendo justo. Me parece que no veo que lo haga, tío. Como me maten por su culpa. Bueno. Veremos, a ver. Veremos, veremos, veremos. Oh, mira quiénes son también. Los hermanos. Los hermanitos. Los mocosos más creados de Bacaraja. Doble o nada. Lucre y fortuna. Mola. Qué guapo, tío. Son los otros. ¿Y quién pueden ser los últimos? Vale. Me van a matar al final. Si no hace omnicuración o algo, eh. ¡Hombre! Let's go. Vale. Pero háztelo a ti, cabezón. Que te vas a morir. Toma 200. No, si al final va a morir alguien. Vale, eso no quita mucho. Vale. Multihabilitación. Nada. Vale, se me ha quitado. Me pega un crítico. Haz de una Omnibah, por favor. Multimvestit. Me cago en todo. Vamos a morir. Bien, uno menos. Maxi curación. Bueno. Ostras, el PM. Tú, cuidado. Aguas. Está complicado esto, eh. Adiós. He muerto. Me ha dormido Acturion, tío. Porque hace tanto rayo láser. No es bueno hacer el rayo láser. Bueno. Es un ataque escenario, pero. ¿Por qué no te curas a ti mismo? Es algo que no tiene. No, 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 no entiendo. No entiendo. Hemos muerto, gente. Lo hemos intentado. Se puede pasar, pero el Acturion, tío. No sé. Encima me pegó. Ya me pegó crítico. ¿Dónde vas, tío? Madre mía. Me lo podría haber pasado. Pero entre que me han dormido y el Acturion no estaba curando, tío. ¿Por qué haces multi-investidas y quitas todo lo poco? Vamos a intentar otra vez. Ahí está. Vamos a intentarlo otra vez. No me gusta esto. No me gusta esto. A lo mejor tengo que ponerlos de una forma específica para que ataquen a alguien antes. Quizás también lo que digo, la posición de cada uno influye en... ¿A quién van a atacar? O por ejemplo... En teoría, por lo que pone la guía, es... Voy a ponerle igual que la guía, eh. Octurion, Esteropes y el otro, ¿verdad? Octurion, Esteropes y no hay. Voy a ponerlo así, a ver. A lo mejor tiene algo que ver. Octurion, Esteropes y... No he guardado partida cuando vení aquí, ¿verdad? Y lo conseguí. No he guardado partida antes de pelear. Ah, no, pero he guardado... Claro, he guardado partida normal. Soy tontísimo. He guardado partida normal, sí. Soy muy tonto. Encima que lo he visto antes. Digo, voy a guardar partida normal por si acaso que no me la juego. En fin. En fin. En fin. Venga. El retrasito que tengo no es normal. Vale. Entonces. Vale, están al revés. Voy a ponerlo igual. No sé cómo digo si tiene... Si tiene alguna tal, pero voy a ponerlo. Así. Mismamente. A ver, Octurion, por favor. Esta vez cura. Gracias. Si no, tío... Lo voy a guardar aquí justo también para no tener que moverme mucho. Si no... De verdad que no sé con qué equipo pasármelo. La verdad. A ver, podré mirar su boca cualquier vídeo de la gente que se ha pasado esto, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a probarlo otra vez. El primer... El primer de estas ha sido sencillo. El primer... La primera ronda. Más o menos ha sido sencillita. Hori tiene unicuración, pero la ha tirado un menos. Ya me dirás tú. Ya no... O sea, el... Ah, Hori es el limo, vale. Pensaba que decías el... El... La máquina. Otra vez me he confundido. Digo, un momento, si no tiene EPM. Rayo láser. No sé si ha sido muy bueno hacer todo el rato rayo láser, eh. La verdad te lo digo. Ellos sí que curan, sí. Pero nosotros no, eh. Jolines. Cúrate, por favor. Como te matan en el primer turno... Es que me cago en ti, Octurión. Como te matan en el primer turno... Me cago en ti. Ellos sí que se curan, tío. Pero nosotros no. Es una cosa. Es que no... Es que de verdad, tío. No, voy a reiniciar ya. No me sirve esto. No. No. Madre de amor hermoso. Qué cosa más mala, tío. No me gusta nada, eh. No me gusta nada, 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 nada. No hay nada, en serio. Uf. A ver. Voy a mirar algún vídeo por internet. Así en un momento. Drango X. Dragon... DQ... 8. A ver qué se le ha pasado. ¿Con qué equipo, compañero? A ver. ¿Qué equipo me llevas? Lleva las dos... Lleva dos máquinas y Octurión. Me cago en mi cabeza. Lleva dos máquinas y Octurión. ¿Really? Bueno, pues parece ser que no. Vamos a intentarlo de nuevo. Por cierto, acabo de... Llevamos casi una hora solo para el equipo de monstruos de las narices. Y yo tenía intención de pasarme el juego. Digo, yo creo que en horita y media no lo hablemos para ser todo. Un día tranquilo. No puedo hacer planes. O sea, no puedo decir cosas. No puedo pensar cosas que luego pasa lo que pasa. A ver. Segundo intento. Veamos. Veamos qué hacen los tontos estos. Venga, va. Yo confío, yo confío. Yo confío en vosotros. Vamos. Es que solo quiero un Geal. Es que no quiero mucho más. Solo quiero que seas Geal, Octurión. Nada más. Lo malo es que tiene muy poco PM, tío. Tiene muy poco PM. Tampoco es muy... A lo mejor... Es que... Claro. Creo que los monstruos también van subiendo de nivel. A medida que nosotros vamos subiendo de nivel también. Creo. Creo, eh. Creo. No estoy seguro. Pero siempre he pensado eso. Así que a lo mejor... Tengo que subir yo de nivel. No lo sé. Pues por favor, matad al decentería que ha atacado dos veces siempre. Qué pesado es. Muérete, va. Gracias. Pesado de turno, tío. Curando. ¿Se acuerdan dos? Vale. Uno. Dos. Bien. ¿Vas atacando a los dos más o menos? Oye, Octurión, ¿haces algo o qué? Vale. Bien. Bien hecho. Polín. Buena cura. Sí, señor. Guau. Impresionante. Vale. Venga. Venga. Todo lo golpes a él, al menos. Vale. Bien. Primer turno hecho. O sea, primera ronda. Segunda ronda. Veamos. Me van a reventar, pero de una forma. Me van a reventar, pero de... Buah. Me va a dolerito. Venga. ¿Quiénes serán los últimos? Es que no los existen. Ahora mismo no caigo. ¿Quién puede ser el último a pelear? I don't know. Vale. Bien, 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 bien. 108 que quita. Me cago en la marcha. Eso quita poco. Eso está bien que ataca. Pero ha atacado dos veces el pavo. Eres tontísimo, tío. Eres fucking tonto, tío. ¡Hasta luego! ¡Qué bonito ese doble crítico, eh! ¡Wow! Impresionante ese doble... ¡Uy, wow! Que le he dado a stop. Fuck. ¡Qué bonito ese doble crítico! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me ha gustado ese doble crítico y matarme a dos aliados! ¡Bien! Me gusta. ¡Bien! Sí. ¡Doble crítico! ¡What the fuck! ¡Doble crítico, tío! Último intento que voy a hacer. Si no, pues... En el próximo directo ya tendré otro equipo o algo. Yo qué sé. O iré probando hasta que al final pueda. Yo qué sé. Es que, tío. Doble crítico que me estás comentando. Subiré de nivel. Quizás es eso como digo. Quizás tengo que yo subir de nivel para que el equipo también sea más fuerte. Probablemente sea eso. Así que voy a intentar una vez más. Y si no puedo, pues... Vamos a por Rafa Torne. Y ya está. Y nos lo quitamos de encima. Y hacemos un poco de postgame si podemos. Bueno, si puedo. Supongo que sí. A ver, son las 7 ya, eh. Tampoco tengo mucho más tiempo. Tengo una horita más, más o menos. Sí, me da tiempo hacer Rafa Torne. Supongo que me da tiempo hacerme el juego final entero y ya está. Matar a Rafa Torne y poco más. Bueno, si es que no me mata él antes, ¿sabes? Si no, menudo directo. No he hecho... En este directo no he hecho nada todavía. Bueno, me vas hasta el rango S. Pero, pfff. Ya me dirás tú, ¿sabes? Una hora para eso. En fin. Soy un desgraciado, tío. Qué mala suerte. Doble crítico, tío. Soy un desgraciado. Cúrale, va. Cúrale a Noi, eh. Que no me lo maten. Encima son súper lentos, tío. Los otros dos. Sin curación, por supuesto. Cúrale. No hagas el tonto y cúrale. Perfecto. Así me gusta. Haciendo caso. Ay, vale. Pero cúrate tú también. Que te vas a morir. Que en el próximo turno te mueres. Se va a morir en el próximo turno, tío. Ay, Dios mío. Qué poco me gusta Octurion, tío. Me gusta bastante poco. Pero bueno. Es que en realidad el tema de la arena de monstruos, tío. No poder darles tú las órdenes es como aleatorio. Gua, qué guay. Me gusta la aleatoriedad. No, tío. Multimestida. Es que eres retrasado. Es que eres retrasadísimo, tío. Te van a matar. Te van a matar por tonto. Te van a matar por retrasado. Doble crítico. Guay. Otra vez. Doble crítico. Guay. Está bastante guay. No me ha matado ninguno todavía. A gusto. Oh. What. Y me duerme al G. Al. Mi cabeza. No sé qué tiene eso. What. Por lo menos quiero ver quién es el final, tío. Al menos quiero ver el último. ¿Quién es? Vale. Bien crítico. Mátalo. Vale. Al menos hemos visto quién es el final. Al menos hemos visto quién es el último. ¿Quién es? Ah, las conejitas de Morrie. Fíjate. Voy a morir muy fuerte. No tengo nada. Pero tienes en mi resurrección, tío. Espera, tío. Es que me da mucha rabia eso, tío. Que no te resuciten y te los curen, tío. Me ha molido un montón el del fondo. Voy a morir muy fuerte. No sé ni para qué estoy peleando. Madre mía. Qué muerte más rica me voy a llevar. Guau. No sé qué tiene que ser mi resurrección, tío. Bueno, pero ya como no lo está. Adiós. Buenas tardes. Venga. 300. Buah, qué guapo, tío. Buah, 125. Buah, impresionante pelea. Buah, me ha gustado mucho, eh. Ha estado muy bien esa pelea. 300 y 125. Buah, impresionante. Tengo que subir el nivel. Bueno, ya está. Ey, se ha intentado al menos. No pasa nada. Bueno, pues. A subir de nivel. Habrá qué. Habrá qué. Eh, me los ha resucitado, ¿no? Solo faltaría. Creo que sí. Están resucitados, sí. Ataque mortal y otra habilidad. Estendidad hostil. Ah, mira. Bueno. Me han reventado. Básicamente. Me han reventado muy fuerte. Vamos a por Refatorne y vamos a pasarnos ya el maldito juego. Por favor, no quiero morir contra Refatorne. Por favor. Subí de nivel ayer. Tu ganas de morir ahora. Eh, tengo que ir a... Ah, el nido de la nido de la nida. No, el nido es arriba del todo. El nido es arriba, ¿no? Bueno, aquí. Me curaba, creo. Así que... No pasa nada. Creo que me curaba. Vale. Va a sobrevivir si me dio el... Sí, sí, no, no. Pero el otro día me mató. El otro día... No, el otro día. Ayer me mató. Tuve mala suerte y me hizo... O sea, la combinación de ataques era todo el rato a Arias, Arias, Arias. Y me reventó la vida. No me podía curar con... O sea, no llegaba a curarme bien con Angelo. Y me reventó. Todo el rato me hizo Arias, tú. Arias, me mató a uno. No, me mató a dos falleces y cae luego al héroe. Y fue como, pues, bastante complicado ya hasta la cosa. Y me reventó, me reventó. Pero estaba al nivel cuarenta y poco. Cuarenta y cuatro estaba. Ahora está a cincuenta, más o menos. Así que... Eh, guardo rápido. Pero sí. Nunca me había matado, creo que... Bueno. No, supongo que alguna vez sí que me había matado. Pero hacía muchísimo tiempo que yo no me mataba. Y obviamente... Sí. ¿Me curas, no? Vale, sí. Ey, ahora sí que está Morrie. Es que está Morrie ahora. Obviamente me lo voy a pasar. Ahora sí que me lo paso. ¿Me has dado el cetro para cada uno? ¡Ah! ¿Ya le hemos quitado la barrera? Ah, pues ya le hemos quitado la barrera. Ah, mejor así. Jorín, vale. No tenemos que volver a hacerlo. Vale. Tenemos también una pandereta de tensión. Así que... Mentalizar, mentalizar. Conjuros. Tú vas a hacer... ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a empezar haciendo? Nah, ahora mismo... Bueno, no. Aislamiento. Porque tiene... Tiene cosita pesa este señor. Y tú vas a hacer una pandereta de tensión. Vale. Ahí, ahí. Perfecto. Al 20 ya, de primeras. Empezamos con las áreas. Me duerme aquí en... A Yangtus. Perfecto. Bueno, no pasa nada. Vale. ¿Me puedo mentalizar al 100? Ojalá pudiera mentalizarme al 100, tío. Estaría gracioso. Vamos a intentarlo. Bien, doble potencia. Cabezal. Mientras no me haga una ola de energía, me la líe. Vale. Ahora nos vamos a curar con Angelo. Aliento Gélido. Me tendría que quitar menos. Me quita bastante poco. Perfecto. Me mentaliza al 100. Ah, casi. Vale. No pasa nada. Vamos a hacer... Falcos Tocada. Tú creo que vas a hacer golpeparte, Yelmos. Tú vas a hacer conjuros, doble potencia a Yangtus. Y tú vas a hacer ya una multiplicación. Porque si no, nos vamos a reventar la vida. Nos va a reventar la vida este señor. 1.300. Está bastante bien, la verdad. La mentalización se nota bastante. Fuego me quitará menos. Me quita muy poquito. Haz fuego, haz fuego. Haz fuego todo el rato. 300. Está bajo la defensa. Maravillosamente bien. Taca, ta. Por cierto. Soy tonto. Vamos a pelear con esta gente. Que les maten ellos. Juntados y reventan de la vida. Ahí, ahí. Otras áreas. Así estaba el otro día. Vaya. Vaya. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. No se juntan. Alguien se muere. Petro está muerto. No se han juntado, lástima. Estaba clarísimo que iba a atacarla a él. Bueno. Buena bloque. Buen turno. Buen turno, compañero. No están muertos. Vale. Los motivaos. Let's go. A pelear. Ahora es cuando lo hace todo perfecto el Octurión y yo me cago en todo. Buen crítico. ¿Eh? Le he dormido. ¿Lo despierta? No. Vale. 120. 120 otra vez. Bum. Despertado. La defensa de la vuelta a la normalidad ponía. Vale. Vale. Bueno, al menos le he quitado bastante vida. Le he quitado bastante vida y he hecho ahí... Que pierda turnos este señor. Venga. Fuera. ¿Eh? ¿Otra más? Maxi curación. What? No, me he perdido ya tres turnos. Me he vencido ya tres turnos. What? ¿Qué ha pasado? ¿O me he confundido y yo eran solo dos? O sea, llevábamos dos. Vale. El Octurión muere encima. Vale. Hasta luego. Vale. Pues, 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 pues. Falco estocada, golpe parte yelmos, tu doble potencia. No sé si tiene doble potencia. ¿Yangos tiene doble potencia? I think yes. Así que, bueno. Así. Algunas combinaciones duran más. Amigo. No lo sabía. ¿A quién duerme? Otro. Bueno, ha atacado. Bum. Despertado. Dos sesenta y ocho. Falco estocada. No sé qué. Tal vez serpiente. Multiculación. A tope, a tope. A tope la life. A tope la life. Aliento gélido. Creo que tengo todavía correcto. Creo que lo voy a matar pronto ya. 909. ¿Cómo le has quitado tanto a vida? ¿Cuánta mentalización tenías tú? ¿Para quitarle 900 y pico? ¿The fuck? ¿Cómo le has quitado tanto? ¿Está mentalizado al 20 o al 50? 140. ¿Has quitado un montón? Está a puntito de morir ya, creo. Jolín, lo que me costó ayer. Que me reventó la vida, tío. Y esta vez es súper sencillito. Solo por 4 o 5 niveles más, ¿sabes? Que se me ha matado a Angelo, tú. Bueno, pues me lo ha matado. Antes lo digo, antes se me muere Angelo. Que es el geal. Vaya. Pero también se murió este señor. Vaya, qué lástima. Angelo ha muerto justo al final. ¡Ey! Pero no. Es mentira. Angelo vuelve a la vida. Era mentira. Era una mentirijilla. ¡Ale! Refatorne a la basura. Y lo que digo, eh. 4 niveles más, tío. 4 o 5 niveles más. Y la pelea contra un boss se hace súper sencillo. En fin, ya está. ¡Hemos hecho, Dios! ¡Hemos venido y llorado, ¿sabes? Al final, finalmente puedo volver a decir a Bangers y a Mash que está terminando. Y tengo algo que decir a Alistair, también. Que él estaba correcto todo el tiempo. Solo lo he hecho así, porque he seguido mi corazón. ¿Quién hubiera pensado que lo podíamos manejar? Hmm, debería ser una anécdota interesante para las mujeres. ¡Oh, espero que el gran padre y la princesa de Org estén estén teniendo un rato de tiempo por ahora! ¡Deberían volver al normal al final! Estoy medio sorprendido. El viejo Codja no se ha convertido a sorprendimiento. ¡Eso es cierto! Pero incluso Eko se puede entrar en un lugar como este, ¿eh? ¡Jangus es! Es que, Jangus es... Es el mejor, tío. Jangus es el mejor. ¡Vámonos! ¡No me olvidaré tu fuerza y la corrupción! ¡Vámonos! Los siete sabios, en realidad somos seis en el grupo. ¿Habría esto bien? Bueno, a lo mejor también se refiere al Retrodyne. ¡Vámonos! 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 A ver, está guay que hubiéramos peleado todos aquí, ¿sabes? Los seis. Pero bueno, que a lo mejor no cabe tampoco en Empire de todo el mundo, ¿sabes? Tampoco es tan grande. Es grandecita, pero tampoco es gigante. El pájaro, pero bueno. ¡Ojo! La maldición se tiene que ir ya, en teoría. ¡Ah! ¡Ah, ahí están! ¡Ah! ¡Bienvenido de vuelta! ¡Veo a todos en acción! ¡Muy maravilloso hombre! ¡Eres magnífico! ¡Ah! ¡No soy tu nombre, grandadad! ¡No soy yo! ¡Y soy un agente libre! ¡¿Hm? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Ahora se viene lo difícil del juego! ¡Ay, que se está cayendo el hogar! ¡Basta, por favor! ¡No! ¡Ojo! ¡Empirio! ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Ojo! 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 ¡Ay, ¿estás nos dejando! ¡Este mundo está en peligro ahora! ¡Mi camino luego a otros mundos! ¡Dio! ¡Y si! ¡Cuál es el modo! ¡Ya estamos en tu edasiado! ¡Escuche un minuto! ¿No te olvidamos algo? ¿Qué es la princesa y yo? ¡A la vez que tendremos que sufra que esta maldita maldita! ¡Escuchida! ¡Nos los poderes de la maldita maldita maldita! Esto está despejando. No será mucho tiempo ahora. ¿Verdad? ¡Explendido! Me siento mucho mejor por escuchar eso. Bueno, no sé dónde está tu siguiente destino... ... pero toma cuidado. ¿Es... es... es verdad que decir a un diablo que toma cuidado? No soy un diablo, ni es mi nombre real, Imperia. Estas son las cosas que ustedes humanos han dado a mí. Rami, es verdad. Ramiya. ¿Tendrá algún significado el nombre o será alguna referencia, alguna cosa? Porque no lo sé. Ramiya. Ramiya, no me suena. Ojo. Eh, la piedra. Con la madre. Tal vez. Y ya no podemos volar. Oh, se viene. Ojo, vamos a poder ver por fin al rey Trode. Ramiya. Ramiya. ¿Te ha llevado este tiempo de noticias? La personalidad es rica en mi mente siempre, Sparkle. No, lo digo Liria. Toma algo. No, no. ¿Vale? Ramiya. Espere a mí. Y el rey Trode. Es totalmente igual, tío. Es que es igual. ¡No, no, no! Ha sacado la cronica y todo ¡No, no, no! Pues es igual Tiene un espejo, eso no me acordaba ¡Una! ¡Estoy vuelvo! ¡olithicamente, ridos de los chicos de los negros ¡Pap! ¡No veas diferente! ¡No veo exactamente lo mismo que antes! ¿Qué dije? ¿Estás blindo? ¡Asapacabadme de mi asistencia de una pareja puente! ¡No hay duda! ¡Espera! No hay tiempo para un argumento. ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está mi hermosa Medea? ¡Hola a todos! ¡Medea! ¡Estás de vuelta! ¡Oh, mi amada Medea! ¡Bien! ¡At last! ¡At last! ¡At last! ¡The curse is lifted! ¡Everything is back as it should be! ¡Padre! ¡Hey! ¡Look! ¡Se va la maldición! ¡Se reconstruye todo de repente! ¡No es que se vean las espinas! ¡No, no! ¡Se reconstruye! ¡Oh! ¡My castle! ¡My castle! ¡My castle is back to its old self-due! ¡Trodain is restored! ¡The glory returns! ¡Todos! ¡Esto se llama a la banca! ¡Repérense! ¡Vamos! ¡Pues nos pasamos el juego! A ver, supongo que habrán otras escenas... Vale, las escenas post-credito que había, ¿sabes? Ahora serán un poco diferentes porque está Morrie y Rubie también Además que supongo que sí que habrán cosas nuevas ¡Eh, mira! ¡Ya aparecen ellos dos aquí también! ¡Ja! ¡La cara de Yangu! ¡Es que parece un limo, tío! ¡La cara de Yangu! ¡Let's go! ¡Vale! ¡Pues ya está! ¡Gente! Nos hemos pasado Dragon Quest ¡Al menos en la primera parte! ¡Me murió el fondo! ¡No me... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahí estamos nosotros ¡Y de un stage! ¿Cómo? ¡Eh, mira! ¡Rudio al fondo también! ¡Chao! ¡Eeeeh! ¡Ojo! ¡Eeeeh! 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 ¡Ojo! O sea, una escena... Una... Una stage secreta, ¿sabes? No me sale la palabra en castellano ahora Una escena, no Una... Un nivel secreto, por así decirlo ¡Toma! El número nuevo ¡Eeeeh! ¡El abuelo, tío! ¡El abuelo y Yangu son iguales, tío! Y ya estaría Se viene... Se... Se viene la continuación No sé cuánto duraba esto A lo mejor en media horita más, eh O veinte minutos, por ahí Varios meses después ¡Oh! ¡Oh! Viene con Rubí A ver qué dice Bueno, a ver, supongo que habrán vuelto los dos juntos o algo de eso, ¿no? En la historia principal En la de Play 2 Creo que decía que volvía con Rubí, ¿verdad? Creo No recuerdo esta parte Pero bueno Sí, no hemos escuchado un pep de flame de pep de ti desde... Veo, sé que eres el tipo de silencio, pero aún... Tengo que tenerlo con esto, grumbando y grumbando el tiempo Honestamente, Dios mío, sus primeras palabras para mí cuando llegó a mi gaf Ah, ahí está ¿Ves? Rubín aparecía y decía que Rubí tenía un negocio Y me sonaba, me sonaba, me quería sonar Hombre, somos los más fuertes de aquí, ¿sabes? Pues, no, a ver, no, 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 ni siquiera Y para nada que un príncipe de Ogg Oh, escuchame, no hay ni una Oggs ni siquiera, ¿no? Así que estamos escaldando a la princesa a una boda en la catedral de Cabele, ¿no? Ah, no sé, mi amor Es como, si aún se enamoran a ese maravilloso hombre Después de todo esto ha sucedido Oh, sí, casi me olvidé Yo pensaba que te daría un mensaje de este viejo ministro que vi en el camino. Parece que la princesa está listo para deportarme. Voy a estar esperando en el... Ah, ha sido un tiempo. He llegado así que escuché las noticias. Así que parece que tendremos la honor de escortar a la princesa hermosa. Sí. Justo me fui a Yangus, lo mismo que siempre. Soy un hombre ocupado, como lo sabes. Así que no estaba demasiado emocionado al principio de tener que descargar todo y volver. Pero es bueno ver la vieja vieja de nuevo. De todos modos, ¿estás realmente bien con esta casilla adelante? No tienes que estar conmigo si es demasiado difícil para ti. Solo haz lo que tienes que hacer, mi amigo. Como yo lo hice cuando me dejé la abbe. ¡Oh, Angelo es tan maravilloso! Sabes, él mira a los niños que no tienen lugar para ir. No me digas. Dice que quiere reparar toda la humildad que Abbot Francisco le enseñó cuando estaba solo en el mundo. ¿No es tan dulce? Hey, no necesitas decir todo el mundo. Tengo una imagen que mantener con mis admiradores. Bueno, entonces, nos vemos en un poco. Voy a estar en el jardín. Vale, vamos para allá. ¿Puedo romper esos jarrones? Estoy mirando los jarrones y te digo, quiero romperlos. A ver, supongo que no habrá nada dentro porque ya... En teoría es el mismo castillo, ¿sabes? ¿Por arriba puedo ir? Parece ser que sí. No sé si tengo que ir por aquí o no. Está todo robado, ¿sabes? ¿Quién habrá sido? Porque está todo robado. ¿Quién nos habrá robado? No sé qué habrá pasado. Si voy por aquí, creo que me voy a la... Sí. Venga, el balcón esta, la azotea esta, que no hay nada. Vale. Pere, 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 pim, pim, pim. Pum, 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 pum. Esto era por aquí, joril. No recuerdo dónde era exactamente. No recuerdo. ¡Ojo! ¡Ojo! Este cuadro nunca lo había visto. ¿Es su madre? No pienso en donde se case, se lo ajuste, que se vaya, tal. ¿Es su madre o es ella? Es que su madre también se pareció un montón a ella. Oh, pues si queda por aquí, sí ¡Oh, morrí! Pero bueno ¡Ragazzo! He estado buscando por ti, la ley y yo Así que, ¿tú vas a la bellísima princesa A la Catedral de la Catedral, eh? Yo, también, he sido invitado a los matrimoniales Y por el rey de Orgonia él mismo Pero, creo que si yo sigo Si sigo el viento de la tierra para Trotain Puedo ser reunido con mi viejo ragazzo compañero ¡Un otro aventurero juntos ya! Todo el rato siendo feliz Como me gusta Ah, sí, me gusta, hombre Claro que sí No sé si es por aquí o no No me acuerdo Ah, no, esto es la parte de abajo O sea, la parte de... Que he conectado dos zonas No habrá ningún burbujilimo por aquí ¿Te imaginas? Aquí un burbujilimo Realmente no me acuerdo dónde era, eh Estoy aquí como un poco yendo a ciegas De subir a ver si es por aquí Creo que sí que era por aquí Sí Oh, Jessica Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? en alexandria te has esperado sabes, planeaba ir y vivir a mi propia pero mi madre estaba tan preocupada que acabé de cerrarme de vuelta a casa creo que el tiempo que he pasado de ella nos dio cuenta de lo que es realmente importante para nosotros nos vamos muy bien ahora no soy mucho de un reemplazamiento para mi hermano pero decidí seguir y mirar a alexandria con todas las ayudas, por supuesto no hay nada de eso has escuchado, aparentemente y Angus y Red han equipado ahora y están haciendo algo juntos ¿puedes creerlo? en la última vez me recuerdo que no podían intercambiar dos palabras sin tres insultos me preguntaba qué pasó entre ellas ¿eh? ¿estás en tu camino para encontrar a Princesa Medea? sí, supongo que es hora de ir ok, entonces, estaré esperando por ti abajo en el jardín supongo que es la última vez que jugaré un piano como este aquí me preguntaba si habrá un piano que pueda jugar en Algonia gracias por venir ¿está ya tiempo de ir? sí me preguntaba me preguntaba el ministro de que te llamaba a mi para que podamos tomar un último camino por el castillo solo juntos como los tiempos de la antigüedad sé que todavía no hay tiempo pero quería decirle adiós a ti correctamente te agradecer por todo lo que has hecho las veces que he pasado aquí en Trudayn con ti serán memorias que siempre tendré siempre tengo que marcar al Princesa de Algonia para cumplir mi propiedad y tú tienes que por favor continúe a servir a mi padre y a proteger a Trudayn como siempre lo tienes oh entonces ¿vamos a ir? no lo hará para mantener a la gente esperando por mucho tiempo es que encima en fin no se da cuenta es muy tonto así no sé que he hecho En las puertas Se va a chocar muy fuerte Ahí Oh, madre mía Había popin Bueno, 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 bueno Explota, que explota Bueno, así que esta es Civella Cathedral ¿Qué lugar perfecto para una gran maravilla Excelente trabajo, joven Usted ha hecho un trabajo admirable De escorting nosotros Tu duty aquí ha sido cumplido Usted va a permanecer la noche Y regresar a Trudane Tomorrow Pero, pensé que todos estarían attendiendo la maravilla Lo siento, princesa Encima de esto, ¿sabes? Les salvo la vida a todo el mundo Y encima a nuestros invitados Es que cuntos Me cago en tu cabeza, tío Que cuntos eres Te mato No te quiero ni escuchar Que así Guay, impresionante Guay, que guay Guay, impresionante Guay, impresionante Guay, sí, sí, sí Guay No te quiero ni escuchar, de verdad Me das mucho asco Como personaje, como persona Como todo Guay, no nos deja ir a su moda Porque somos Plebellos Guay, impresionante Guay, impresionante Ha sido un tiempo Desde la iniciación Pero todavía Está tan obnoxioso Como siempre Y todavía Amanhã Va a estar Marriendo a la princesa ¿Puedes creerlo? ¿Esta cámara así? Yo cuando Me acuerdo Me acuerdo bastante Que dije Uy, esta cámara así Como un poco Ladeada y demás Que rara, no sé qué Para darle más dramatismo ¿Estás realmente Debería que esto suceda? Si me preguntas Es tu responsabilidad Como jefe De la guardia Para proteger La felicidad de la princesa Que pareces Un muñeco de cera Volvido, eh Hecho bien Ay, menos mal Que Fatuo Acaba bastante mal Porque de verdad Me habría Es que es un personaje Que no me gusta Y que no me gusta Significa que Han hecho un buen trabajo Los diseñadores Y los creadores del juego Lo han hecho muy bien Porque si me cae muy mal Un personaje Que lo han hecho Exclusivamente Para que caiga mal Está muy bien hecho Por eso no puedo quejarme Por haberlo hecho Odioso A más sin no poder Creo que es uno De los protagonistas O sea De uno de los personajes De los videos Que más odio Ahora mismo No se me ocurre Ningún otro que diga Pero me cago en tú Que cosa más horrible De personaje Ahora mismo No se me ocurre Ninguno Salvo el Que seguro que hay muchos más No te digo que no Pero Uff Que pesado de El Pato El Pato No se me ocurre Y como digo Menos mal Que Que pasa lo que pasa Ahora mismo No tanto Sino luego del postgame Si que ocurrirá más cosas Pero bueno No se me ocurre 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 ¿Qué pasa? ¿Ya empezó? La gente dice Que la Pato Se ve increíble Quiero que me hubiera Más como ella Estoy más interesado En ver El nuevo Lord High Priest Que la Pato Es posible Que el inicio De aquí ¡Oh! ¡Gracias! ¡Princesa Medea! ¡Gracias! ¡Prince Chabels! ¡Hey! ¡Hasta la pestaña! ¡Ahí estás, Gav! ¡Suscríbete! ¡Como! ¡A esta parte! ¡Folvame! Bueno Tenemos que ir tan lejos Ahora Tenemos que cuidar Esa noche Ojo La cámara ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, sí! ¡Embusteros! Todos los invitados Ya están sentados En la catedral Espero que no estéis pensando En entrar por la fuerza Por supuesto que sí Si no me dejas Entro por la fuerza ¡Pum! Reventado ¿Ves? Eso podríamos haber hecho Cuando nos encerraron ¿Por qué tienes ese hacha, Yangu? Compañero ¿Por qué tienes ese hacha? ¿Por qué tienes ese hacha? Te mato Tienes la mejor hacha del juego Compañero No te pongas ese ¡Suscríbete! 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 Así me gusta ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás tratando de Verificar mi maravilla? No me acuerdo ¡Guardas! ¡Suscríbete! 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 ¡Hablando todo rápido! No me acuerdo de esto La princesa ha ido, ¿no? ¡Oh! Es verdad, no me acordaba Que aquí estaban todos los Los protagonistas O sea, los protagonistas Los de la realeza Por así decirlo Aquí está El de Argonia, ¿no? El de El de Ascanta La princesa Mini Aquí está el El de En fin, el de David No me acuerdo de su nombre Este es el El que antes se ha llevado a Esa canciller este raro Obviamente el príncipe de Argonia No sé si hay alguno más Por ahí interesante Pero no me acordaba Que estaban aquí, es verdad ¡Ey! Este es el El erudito este El enciclopedio, ¿no? Este es el enciclopedio, creo ¡Y el cardenal Rolo! ¡What! El cardenal Rolo ¡Ojo! ¿Qué te dije? ¿No estaba muerto el cardenal Rolo al final? Vaya, por Dios No lo crezco Bueno Debería haber sido Cidnaped Es la única explicación ¡Ajá! ¡Claro! ¡Eso fue tú! ¡Eso es todo tu culpa! Tiene sentido que secuestre a la princesa El cardenal Rolo al sumo potifidio Sí, sí Me lo imaginaba Porque si está aquí Le han dicho antes Pero es que decir Tiene mucho sentido Que ella y yo secuestre a la princesa Y luego he venido aquí para Básicamente Parar la boda, ¿no? Tiene mucho sentido La verdad, sí, sí En vez de irme con ella Voy a venir aquí Para que me atrapéis ¡Buah! Tiene todo el sentido del mundo, compañero ¡Impresionante! Y la gente se lo cree Eso es lo peor ¡Ah, mira! ¡Está Morrie al fondo! Está Morrie Y los dos hermanos ¡Oh! ¡Ostras! Morrie aparece Sí, sí, sí ¡Ostras! ¡Esto está! ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! ¡Hala! Aparece Morrie ahí ¡Go! Todos tienen las armas principales Pero nosotros no sabemos ¿Eh? ¿Qué pasa, Gav? Está como un poco bugueado Soy yo lo del tema de las armas Está como duplicado, ¿verdad? ¡Ey! ¡Vale aquí! ¡Tenemos problemas! El rey Trojan y la princesa Medea Están cerrados por soldados Ahí abajo ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡No lo entiendo! Pero mejoramos que nos movemos, Gav ¡No se vea bien! ¡No te muevas! Sí, sí ¡Lleguenlos a nosotros! ¡Tenemos a la princesa y el rey Trojan para la seguridad! ¡Allá, entonces! ¡Un último golpeo para la calle! ¿Qué pasa? ¡Mola! ¡Ojo! ¿Y esta cámara? ¿Era así también? ¡Buah! Es que el final del juego nunca me acuerdo, tío O sea, me acuerdo de muy poquito De las escenas y demás No, esto sí que me acordaba Que con un palo, ¿sabes? ¡Ah, ahí estás! ¡Justo en un minuto de tiempo! ¡Suscríbete! ¡Tienes que tomar Medea y escapar de aquí de una vez! ¡No puedo permitir que ese maldito príncipe Gavis ¡Marie a mi hermosa Medea! ¡Mi honra de mi país! ¡No hay una mujer que no se compara con su felicidad! ¡Ay, ay, rey Trojan! ¡Como me gustas! ¡Como me gustas! ¡Como me gustas! ¡Hombre! Mi marido fue arreglado por nuestras dos familias hace mucho tiempo Pensaba que no tenía la opción pero aceptarlo graciazmente ¡Ay, los reyes! En fin Yo siempre me resigné a mí mismo a ello Yo siempre lo vi como mi truco como princesa ¡No simplemente no lo abrigo! Si es una opción entre marriar a esa twit Y siendo un hueso, puedes hacerle a mí un sándwich de grasa ¡No puedo vivir toda mi vida desnudando mis reales sentimientos! ¡Tienes mi mano y dejemos de salir juntos! ¡Por favor, me distraí de aquí! Yo no sé quién es el desalmado De verdad lo digo ahora mismo Que le dice que no ¿Quién tiene tan poco corazón decirle que no? Ahora pensame de A Por favor Le mato Ahora mismo le pego unas... Le pego en la nuca y ¡pum! Golpetazo en la nuca Lo dejo en el suelo Le hace para el cubo y ¡pah! Reventado Por favor Todo el juego Hablando con ella Todo el juego ahí y la relación poco a poco, no sé qué Yo decía que no, te mato Te mato Fuera de mi streaming Bloquea Te voy a bloquear Te mato ¿Qué pasa si le dices que no? Solo por curiosidad Es que nunca le he dicho que no Porque, tío, no Te mato Dímelo antes de morir ¿Por qué se pone en modo diablo? ¿De verdad? Y tienes que decir que sí Ah, bueno, vale Entonces es lo típico, ¿no? De que obligatoriamente tienes que decir que sí Me sabe que a lo mejor salió otro final distinto o algo A ver, sé que este juego tiene dos finales distintos en cuanto a lo del casamiento Te puedes casar con Medea y luego te puedes casar con Jessica ¿Sabes? Que es lo que dije en el principio Que no quería decirlo desde el principio Porque era spoiler Pero bueno, ya que estamos al final del juego me da bastante igual Pero es lo que digo, tío El tema de meter a Jessica Como poder casarte, tío No lo veo sentido Es mucho fanservice Es que lo veo demasiado fanservice, tío Aunque hayan escenas unas cuantas más En las cuales hay más conversación con ella y tal Que no, tío Que no, que no O sea, no Que me cae muy bien Jessica Que es un pedazo de personaje Me cae, como digo Vamos Increíblemente bien Todos realmente me caen muy bien Pero no, tío No tiene sentido A lo mejor luego en el postgame tiene más sentido No lo sé Pero ahora mismo no, tío Ay, ay Oh, voy Se viene Eres tontísimo, hermano Eres tontísimo Me gusta porque encima este juego tiene Es lo que digo Tiene dos finales Tiene este Y luego tiene otro Que es un poquito distinto Que tiene también más O sea Está más guay el otro Este está guay Pero el otro me gusta más Pero hasta que no nos pasemos El camino de los dragones Compañero No lo vamos a hacer Y luego si hay otro Como dices Que tiene Hay otra parte Que tiene como historia Y otra que no La parte que tiene historia No sé cómo será Porque son nuevos ya del juego Así que no tengo ni idea Ahora mismo lo que vamos a hacer Es a lo de los dragones Eh, ¿cuánto llevamos de directo? Ostras, son las 8 menos cuarto The fuck The fuck Dios, esas plantas ahí Toma lechas Dios Me he fijado muy fuerte En las plantas Estaban muy mal hechas De cerca Oh, y han desaparecido La del fondo A ver, eso no es Nintendo 3DS ¿Sabes? Tampoco voy a Ojo ¿Cómo ha llegado antes? La expresión de Yangu Maravillosa ¿Cómo ha llegado antes? Es que un mío ¿Qué haces esto? ¿Te le regreso o algo? Porque si no, no me lo explico Telehuida Pum, aparece fuera No entiendo Toma Vámonos Vale Primer final conseguido Bien Esto es lo de Yangu ¿No? ¿Ande vas? Eso antes la hacía Jessica Bien Espero que tengan un barco Si no, no van a poder salir Les han parado el barco Lo han destruido No pueden salir Y ahí estamos Vale Pues nos hemos acabado ya el juego La historia principal Ahora como digo En teoría hay más cosas Hay que hacer lo de los dragobias Ahora saldrá Por cierto Ahora saldrá una 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 cinemática final Donde básicamente Donde nos dice Donde hay que ir Y como digo Es como Realmente La parte que tenemos que hacer Hablar del postgame Realmente tiene peso en la historia Tiene mucha importancia en la historia Es parte de la historia principal Por así decirlo Así que en realidad A ver Entiendo que la hayan puesto en el postgame Pero también podrían haberlo puesto antes Sinceramente Aunque claro Luego Es que claro Luego tendrías que controlar La dificultad esa Con la de Rafatorn Con la del Refatorn este Quizás por eso lo han hecho Más que nada por la dificultad Que puede suponer Tiene sentido que lo han hecho Al final también Porque como digo Es un secreto Pero es que Descubres mucho del protagonista Y de la historia suya Y del mundo Que le envuelve un poquito También ¿Sabes? Pero bueno Vale Pues básicamente Ahora estamos viendo Esto que son los Los créditos No hay mucho más Voy a mirar a ver Mientras tanto Las fotos Por cierto Mira por ejemplo Las fotos ¿Qué me dan las fotos? Vale Aquí me ponen las cosas Que me dan los LOL LOL Que me da una corona solar Para tener La mentalización Me da una corona solar Me da una corona solar What the fuck Ostras Por la corona solar Así que me interesa Es lo de las fotos Archidemonio Sellos en cartas 30 Sellos totales 267 What the fuck Me faltan un montón Entonces Buah pero me dan una corona solar Esto es Comentine Y aquí me ponen Y aquí me ponen Todas las fotos Oh Hay cosas interesantes Oh Hay monstruos especiales También para hacerle fotos Y todo Wow Wow Interesante Esto no lo sabía Hace tanto tiempo Que no lo miro Eh ¿Cómo va esto? Ah Todavía por ahí Vale Entonces Vamos a mirar un momento El desarrollo Vale Enfrentamiento Contra refatorne Ay Me ha faltado hacer El laberinto de los trolls También En Argonia Vamos a hacerlo ahora también Me falta el laberinto de los trolls Es verdad Es verdad Vale Cuando ya tengo las 7 esferas O sea ya puede ir Vale Si o sea En el postgame Ahora cuando volvamos a empezar Y tal la partida Podemos hacerlo Vale Altar de la furia Cuidado Esto es nuevo Vale 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 No quiero continuar Porque esto si no Me voy a espolear Ok Vale Altar de la furia Camino de los dragobianos Estado celestial Y calle de los recuerdos Eso es fácil Eso ya me lo sé Y nuevo final del juego Que es lo que he dicho antes Vale Pues me aparecerá ahora Una visión En teoría Ok Me aparecerá una visión Voy a hacer Lo de los trolls Esto de ahora Que tienes que ir de noche Si mal no recuerdo A una casa En específico En Argonia Y ahí pues básicamente Te metes dentro de un espejo Y ahí como un mundo Distinto y tal Y rescatas al canciller No sé que me da No sé que me daba Voy a mirarlo a ver Pues ahí Lo rescatas Hay alguna mini medalla No sé qué No es necesario Es de noche Ah no hace falta A ver Si es de noche Aquí pone que sí Que tiene que ser de noche Para que el cristal brille Bueno Igualmente Si no Pues se puede dormir ahí Sabes Es una ciudad Vas allí No sé qué Y te dan objetos Y continúa la historia Vale ya está Entonces ya está Si acababas de los dragobianos No no Los dragobianos no Los dragobianos voy volando Y ya está Toco el simbolito Y me teletransporto Me acuerdo de eso Vale pues Podemos hacer lo de los trolls El altar El altar Sabes No sé hablar El altar de la furia Veremos a ver cómo Cómo es Porque eso es nuevo de este juego De la versión de 3DS Me reventarán seguramente Porque serán bosses súper difíciles Pero bueno Por mirar que no sea Y en el próximo directo Pues empezaremos dragobianos Y demás cositas ¿Cuándo haré el próximo directo? Posiblemente mañana No estoy seguro Y el martes Que es 31 Imposible ya El 1 tampoco El 2 tampoco Y supongo que ya Sería la semana que viene A lo mejor un sábado o domingo Y ya veremos O sea como digo Supongo que este será El último directo En una semanita por ahí O el último O el penúltimo Si mañana no hago Depende Depende Esto no lo puedo pasar tío Estoy yo aquí Pero no sé si lo puedo pasar Más rápido No puedo Bueno pues nada Sigue esto y En fin Bueno lo que me ha gustado Es lo de la corona solar Tío Que puedes hacer corona solar Puedes hacer otra Pandereta de tensión Tío Es que puedo hacer Es que en un turno Se puede mentalizar Por ejemplo El héroe Se lo pondría al héroe O se lo pondría a Yangus La bandereta Se lo pondría Supongo que a Yangus Que hace más daño Aunque claro Es que el héroe Es que el héroe Es que el héroe Porque tiene una habilidad El héroe Que no sé cuándo se conseguía Creo que era a nivel alto Que se llamaba El alma de dragón Cuando alcanza El nivel 65 Nivel 70 La versión de 3DS Es que el alma de dragón Es el ataque más cheto Del juego Y básicamente Lo pone aquí Causa 400 puntos de daño A un enemigo Sin mentalización Gasta 64 puntos de PM Cada vez que se utiliza Con esto básicamente A nivel 70 En este caso Porque es la versión de 3DS Entiendo que sea Un poco más de nivel Porque es muy fácil Subir aquí de nivel En comparación a la versión de Play Nivel 70 chaval Madre mía Pues me quedan 50 Me quedan 20 niveles Vale Pues a nivel 70 Básicamente Cuando estás en nivel 70 Te puedes pasar todo el juego Básicamente Spambeando ese ataque Mentalización Mentalización O sea Pandereta Pandereta Doble potencia Y a lo mejor Quitas 900 O por ahí Por golpe ¿Sabes? Y ya estaría Eh A ver Pandereta de tensión ¿Cómo es la pandereta de tensión? Porque creo que puedo hacer 3 Tío Y poderse la Ponerse la Jessica A Angelo Y a Yangus Bueno A Lerbo en este caso primero Porque Yangus hace más daño ahora Con Con Eh Bueno Y también porque hace Bueno El ataque de Tife O golpe de partilismo Para bajar defensa y demás Ahora mismo Yangus quita más Hasta que el héroe no tenga Hasta que el héroe no tenga Como digo El alma de Aunque bueno También tengo la Falco La Falco estocada Y con el arma Cuando la consiga Quizás la quito más Tengo que hacer pruebas Vale Se puede probar Es ir poniéndolo De un lado a otro Y ya está La pandereta Es un objeto Al fin y al cabo No se gasta Pandereta de tensión Piel de dragón Corona solar Y tatuaje de tipo duro Si era corona solar Guapos Puedo hacer otra tío Puedo hacer tres panderetas Uuuu Que un tío se puede mentalizar Al cien En un turno ¿No? Es cinco por su cuenta Veinte Cincuenta Y cien Se puede mentalizar Al cien tío Y los demás al cincuenta What the fuck Bastante tocho esto En un turno En un turno Ya me parecía Súper tocho Que se podía mentalizar Al cincuenta En un turno Al cien Y encima todos al cincuenta Madre mía Cuidado 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 Vale Ojo que aparecerá Ahora la Ay ¿Esto es nuevo? Creo que esto es nuevo También Oh Y si no es nuevo Me da igual Me gusta mucho ¿Cómo que no? Oh pues si que es nuevo esto ¿Eh? La otra persona Esto lo estoy haciendo bien Ah que me he confundido Y pensaba que era Coge la mano por favor No Lo he dicho mal What ¿Os lo he dicho mal? Lo he dicho No me digas que lo he dicho mal Yo pensaba que estaba Refiriendo a ella No Me he confundido ¿En serio? Me he confundido ¿En serio? Me he confundido Me he confundido Tío No lo deja claro Pensaba que Ala Me he confundido XD Me he confundido Me he confundido No hombre No No hombre No No hombre No soy tontísimo Me he confundido Tío No me lo puedo creer Que tonto soy Bueno a ver Vale ¿Qué os parece Si voy a ver el final Ahora mismo Por internet Es que me No lo entendía Ese final Así Es que si lo vuelvo a hacer Ahora tengo que pasarme otra vez Toda la historia Me da pereza Vale Aquí me sale Lo del este Lo que decía El La ilusión esta Yo pensaba que Estaba refiriendo A ella Tío Yo que sé Vale Tenemos los dragones A ver A fin y al cabo Este en realidad No era el final verdadero A ver Espérate bien Ahí se aparece la otra La otra Tiene que aparecer dos En teoría Solo aparece uno What Ah a lo mejor aparece cuando entro O como A ver Vale Hay una coronita A lo mejor aparece ahora El plegar Se ha escuchado No se que Estamos justo en Argonia Fíjate Vale perfecto Nos han dejado bien en el sitio El peor final de todos Porque encima el de Jessica Al menos tiene más cinemáticas Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Ay por favor Eh A ver Es que Para volver a pasar el juego Defendías antes Y ahora La hipotenusa Que no lo entendía Pensaba que Pensaba que lo estaba haciendo bien Tío Está hablando así Y digo Pues a lo mejor Está hablando de ella Pensaba que estaba refiriendo A ella Me confundí Que soy muy tonto A ver Es que claro Es que A ver Es que el verdadero final A ver A ver Lo estoy mirando por internet Vale El final Y cuando le preguntas Que pasa Vale Solo sale game over Vale 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 Dragon Quest 8 3DS MDA Es que quiero verlo Tío Es que me sale el otro Tío Me sale El otro El que no quiero ver O sea El que no quiero ver El que es el después El postgame Es este El otro No porque aquí Aquí le enseñas Lo que tienes que Nada Este no es Quizás es este Vale Ah pero este es Ah esta es la división De 3DS Vale Ok Vale vale Entiendo Entiendo Vale Ah o sea que el final No pero Aquí no hace preguntas Aquí directamente Está bien al castillo Es como el final De la play 2 Bueno Pues supongo A ver Supongo que será lo mismo Me tiene que pasármelo Fuera de cámara Porque quiero verlo Es que soy muy tonto Es que soy tonto Es que me cago en todo Tiene que pasar en la cabeza Bueno a ver Las preguntas Las hace por el final Nuevo de Jessica Ah amigo Ahora si que tiene sentido Entonces Fuck Y no puedo verlo O sea Vale Uy Podría volver a ver Ese final bien Pero tengo que matar Otra vez a Refatorne Y volver a ver Toda la cinemática Vale pues lo voy a hacer Fuera de cámara Luego ya lo contaré Voy a hacerlo fuera de cámara Quiero verlo Antes de conseguir El objeto que quiero conseguir Que es en el próximo Es que Me da peneza volver a hacer O sea Más que nada Lo volvería a hacer Y lo voy a volver a hacer Por mi cuenta Pero tampoco quiero No por la voz de Jessica También cambia un poco Otra vez la cinemática Te hace preguntas Tío Soy muy tonto La he liado Vale a ver Vamos a ir un momento Creo que era a Neos Donde aparecía Debería aparecer Esto Ahora Vale Fuera de cámara lo voy a hacer Porque es que ahora mismo Me sabe mal Volver a matar al Dolmagus Tío O sea al Dolmagus Al Rafatorne este Porque Sabes Volver a hacerlo todo No sé Me sabe mal Que lo veáis otra vez Y ahora lo haré yo Por mi cuenta Y si no salen las preguntas Pues He hecho un guardador rápido antes Me volveré a pasar el juego Yo que sé Pero quiero que salga bien Ah y tengo que hacer también Lo del laberinto Verdad Vale Un momento A ver Desarrollo El altar de la furia Este es opcional Y solo puede llegar Después de que Neos se destruye Tras renacer Durante el paso 15 Si hubiese años Verás que Jessica tiene una visión Nada más entrar en la ciudad En ruinas Ok Esto es lo que quería ver Vamos a entrar Y supongo que tendrá una visión Sí Ahí está Esta es la visión Que yo decía El cementerio de dragones Al final Oh es aquí al final Hay algo aquí al final Ah fíjate Era ahí Jessica ¿Estás bien? Yo Solo tengo esta imagen extraña En mi cabeza Había un desierto Y un enorme Es un gran esqueletón ¿De un dragón? ¿Verdad? Eso sería ese lugar del dragón En el desierto El serp de Argonia Oh no No me gusta Se siente demasiado Como cuando estaba Controla por un rap No 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 Seríamos Niquitos Para ignorar Tienes un mensaje Obvio Déjame hacer preparaciones Para desear Para el desierto Los dragón Para desear Para desear ¿De acuerdo? Lucho Podemos volar ¿Eh? Claro que sí Vale Pues ya está Hay un montón De estas cosas Por aquí Supongo que a lo mejor Lo que hay aquí Son los objetos Que no puede conseguir En su momento Casi Casi tiene sentido Pues posiblemente Que sí Que sea la mini medalla Eso que no podía conseguir O no Oye un cofre ¿The fuck? ¿Este cofre? ¿What? Ok Vale Me lo llevo Sí, sí, sí Pero vamos Contentísimo Vamos a romperlo todo A ver si hay algo Por aquí No parece ser Se han destruido Las casas Y aquí rompiendo cosas ¿Sabes? Parece ser que sí Que es lo que yo pensaba Son los objetos Que no tuve en su momento Vale Si es lo que Es lo que pensaba Lo que he dicho Digo, supongo Que son los objetos Que no quieres Que los pierdas Porque el sitio Se destruye Pero te dan La posibilidad De conseguirlos Poniendo estas cosas Y tal Vale, pues sí Madre mía No seré yo aquí Diseñador de videojuegos Tío Sabían de yo Estas cosas Impresionante Vale, a ver Entonces Vamos a la piedra Vamos allí Vamos al panteón de dragones Vamos a verlo Y luego yo Fuera de cámara Pues me voy a pasar otra vez Al Raftournesty Y la historia Y cuando me pregunte Pues Voy a hacerlo bien Porque soy retrasado Es que no Es que Es lo típico ¿Sabes? Como en todo el juego Tienes que decir que sí En todo el maldito ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, vale Digo No entiendo ¿Qué? ¿Por qué estaba ahí la piedra? O sea, la hoja Digo, por un momento Me he quedado rayado Por un momento Me he rayado bastante Vale, a ver Por favor Hace esto grande Que si no No sé dónde tengo que ir Vale, es aquí abajo Por un momento Me he rayado bastante Me van a reventar Supongo que en el panteón este Así que, en fin Solo quiero venir a mirarlo Y poco más Y dejaremos aquí Bueno, tengo que hacerlo De los trolls Tengo que acuérdame De hacerlo de los trolls Que se me olvida Es que al final Se me va a olvidar Porque soy así De inteligente Vale Me van a reventar Supongo que Porque estos serán Bosses o algo de eso Y me van a reventar Pero bueno Sí, aquí venimos ya Para adentro que vamos A ver si hay algún Eh, what ¿Era Marcelo? Ha sonado como Marcelo Marcelo What? ¿Quién es ese? Aquí no hay nada, ¿no? Ah, a lo mejor me he confundido Entonces ¿Sonaba como Marcelo O era yo solo? No me digas nada No me digas nada No quiero spoilers Esto es nuevo para mí Y esto me gusta Mis propias suposiciones aquí Mis camisas de cabeza Un rey limo Hasta luego Buenas tardes Compañero Vente para acá A ver, ya que aparece Porque voy a matarlo, ¿sabes? Yo que sé No pierdo nada Pierdo tiempo Y ya está Ya que está, tío Tocada metálica Ejecutor Aceleración Pandereta Detensión Hasta luego Uy, no huye Nice Buena, Yangus Bien hecho Facilito ¿Por qué atacas el primero? No lo entiendo Pero vale Nivel 49 Nice Dos puntos Puñales Vaya que vale Peri, 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 peri Cuatro puntos Y va bastones Porque quiero el PM suyo Quiero que recupere PM Bastante Bastante Punto Mucho PM Recuperado Por aquí no era, ¿verdad? Bueno A ver, si aparecen reyes limos Los tengo que matar, ¿sabes? No voy a dejarlos ahí, obviamente No soy tonto Si aparecen reyes limos Se matan Y si huye, pues bueno Pues mala suerte Vaya Antes lo digo Es que no puedo dejar O sea, no puedo No puedo no ir a por ellos Y matarlos De verdad Da mucha experiencia Son los que más experiencia dan Así que Y necesito subir de nivel Así que Eso Vale, por aquí Es por ahí Es por aquí Ahora El minimapa, tío Lo del minimapa Lo del minimapa Vale, no, no era por aquí Era Lo de tener el minimapa debajo Qué maravilla, tío Creo que es Lo que digo Lo de la versión de 3DS Aparte de la historia Y todo eso De en cuanto a mecánica y tal Que tengas el mapa ahí abajo Poder aprovechar la segunda pantalla Para el minimapa, tío Es una cosa Que tampoco es muy complicado Este juego En cuanto a map No me van a dejar pasar ¿Por qué el leñesaurio este Quiere pegarse? El talasaurio ¿Por qué? ¿Qué os he hecho yo? Pesados Por favor ¿Por qué son gigantes Y no me dejan pasar? Un rey limo Un rey limo Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidadito Hasta luego Vaya Huyo No me lo esperaba Wow Son más rápidos que yo ¿Qué dices? La habría matado La habría matado Lástima Por aquí Por aquí Había un rey limo Ahí al fondo Lo he visto, creo ¿Por qué te mueves De esas formas? Wow Impresionante Que guapo Pelear con vosotros Adiós Que guay Como me gusta Pelear con vosotros Impresionante Por aquí No sé lo que Me ha visto Pero ok ¿Por qué hay tantos Talasaurios, tío? ¿Qué pasa? Por aquí Subimos Y ya estamos Vale Donete Vamos a curarnos Pues acaso Bueno, sí También Bueno, en verdad Guardado Bueno, ya he hecho Guardado rápido Lástima Estaba pensando Digo, a lo mejor El guardado rápido Me interesa Para mirar lo que hayan Ya he guardado Tarde Eh, aquí Para no tener que hacer Tantas cosas luego Pero me da igual Cosas mías Tarde Vale A ver ¿Qué ocurre aquí Con la bola De esta de cristal? Quédense lo que es esto Que esto es nuevo Para mí ¿Qué es esto? Ojo Jagerbroth ¡Suscríbete al canal! 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 Morir y liarla Me dará tiempo, supongo ¿No puedo ir a por ese cofre? ¿Qué objetos habrán aquí? No lo sabemos Mini medalla, guau No me lo esperaba, la verdad, una mini medalla Todo menos una mini medalla, me lo esperaría ahí No te sé la ironía Ha cerrado Espero que no sea muy pesado el altar este De la furia Porque solo quiero ver el boss Ver como me revienta y poco más Eh, por cierto, los monstruos creo que están muertos, ¿verdad? Están muertos No, están vivos, vale Uy, un puzzle Supongo que este porque está mirando para aquí Ah, no What? Ay, no Esto yo no sé hacer Esto siempre era lío, tío, con estos A ver Supongo que tengo que hacerlo hacia allí Así que este Espérate Este tiene que estar de este lado Vale Si giro este, se giran todos, ¿verdad? Uh, fuck Vale, un momento Vale Este está en el revés, ok A base de prueba y errores esto No es otra cosa Vale, estos dos están iguales Así que ya está Ya está Era poner dos iguales y fuera Vale, perfecto Vale Sencishito Dolmagus Está ahí arriba Por supuesto Trozo de super musgo A ver, lo que encontremos por aquí Tiene que ser tocho, eh Porque es parte del final del juego Buah, pero lo de la fotografía Sigo pensando, tío Una corona solar What? Otra bandereta de tensión, tío Impresionante Impresionante Por aquí tiene que haber algo Supongo Porque si hay aquí algo escondido Ay A mí no me la lías Vaya Cofre mortal Cuidado, eh Que estos son los Ah, no No sé ni quién es este cofre O sea, no sé ni qué es este cofre La primera vez que lo veo La primera vez que veo este cofre No quita mucho Me callo Porque me has pegado un crítico Toto Mala gente Vale, fuera Tío, un crítico Así de jajas Simiente de vida Nice Ni tan mal Sombrero de mente What? Estos son nuevos Estas cosas Peor que... Nah, malísimo Bueno, malísimo tampoco Pero no me sirve No quiero pelear Gracias Pero no No quiero pelear No, 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 no Hay celdas y todo ahí ¿Sabes? Monstruos nuevos también Que básicamente es una skin Pero está colorizada O sea De otro color y ya está No sé lo que es esto No tiene jefe Gastar la cubierta De una misteriosa Sustancia viscosa Ok Al final no voy a hacer Lo de los trolls Ya verás Porque voy a hacer esto aquí Y voy a perder tiempo Y tampoco tengo ya Mucho más tiempo Tengo 20 minutos más Todo lo más 20-30 minutos Y si tengo que pasar Matarme al boss Es un cíclope de oro Es un cíclope de oro O sea, un cíclope no Perdón, un talos De esto de oro Esto se puede abrir Se pueden abrir Todas las puertas Calaveras, por supuesto Y tinajas Vasijas Como buen explorador que soy Tengo que destrozarlo todo Me parezco a un señor Con un gorrero A un señor que va vestido de verde De otro videojuego Creo que se llama Zelda Mentira, ¿sabes? En fin Destruyéndolo todo Básicamente Vale, a ver Pues no sé Voy a llegar hasta el final Me va a reventar Ceniza de santo Wow Bueno, tampoco pasa nada Porque las podría comprar Fácilmente Las cenizas de santo Son ilimitadas Puedo comprar 99 Si hace falta en el En el casino Así que me Tampoco falta tanto Pero me extraña Que haya unas cenizas ahí Aquí no hay nada Y la última puerta Un cofre ¿A qué es malo? Ahí casi Abanico secante Para Rubí Un abanico Interesante Wow He peleado sin ver Oh, no Zombies Hasta luego Vale, por Dios Es pesados Estos tíos son los que me han hecho Ante los críticos Y me he podido pasar La arena Al final no me pasó la arena Tío, es verdad Uff Todavía tengo cosas que hacer Todavía, todavía ¿Estos pelearán conmigo o no? Ojo, ni antes lo digo Antes lo digo Antes pelean Vale Y tienen música De complicados A ver Pegaos 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 Pum Qué poquito Quita Tiene mucha defensa Toma crítico Pum En la boquita En la bocota Bueno, pero tampoco quitan mucho Atacan cuatro veces Y ya está Si mato a uno Estaría bien Wow Crítico Cry Cryo láser Ataca a todos Wow, tienen vida Más circulación Ahora la haces Ahora te la haces a ti mismo Tontol Vale Vale Otro crítico Ay Vale, perfecto Hemos matado ¿Hemos matado a uno? Unas secundarios Y tres golems Ahí estamos Pa'lante Pum A reventar bocas Así me gusta Pum Pum Vale, trescientos En tu boquita Lo peor es que aquí viernes turnos O sea, solo puede agarrar dos veces Porque un turno ya lo gastan para fusionarse A no ser que también sean cuatro Sí, vale Vale, bien, aquí está bastante Hemos matado dos Ni tan mal Hemos matado dos tíos No está mal Vale Falgos tocada Ataque de Tifeo No Dale potencia a Yankus Y tu pandereta de tensión ¿Cómo has dicho? Venga, ahí Pum Vale, Yankus ha matado uno No lo he matado Me ha quitado poquito Pensaba que le quitaría más Hemos sido engañados Pandereta de tensión Vale, uno menos Vale, al 20 con doble Creo que lo mataré 500 Bueno, no lo he matado Pero he quitado 500 Y atacas normal Y tú hazte una pandereta Y ya está Con esto ya lo hemos pasado Ya está No sé lo que me ha dado Lo he pasado muy rápido ¿Qué me ha dado? Me ha dado a lo mejor algo No sé qué me ha dado No sé A lo mejor oricalco No Supongo que me habrá dado Un Língote de oro O algo de eso Lo que más temático sería Vale Wow Da mal rollo, eh Lo del fondo Parecen dos ojos Oh, aquí hay cofres Y lo del suelo Obviamente no va a reventar la vida Por supuesto ¿No quita mucha vida esto? Eh, pues quita, eh Trozo de oricalco Aquí objetos interesantes Eh, tampoco A ver ¿Quita uno? No, no quita uno, eh No quita un punto Quita más Quita bastante más Pero bueno Nos curamos y ya está No hay problema Mini medalla También tendrán que haber Objetos nuevos de mini medallas Entonces Porque si podemos encontrar más Língote de oro ¿Cuánto tenemos de vida? Mitad vida ya casi No la tontería Ah, vale, perdón Perdón que me he equivocado Vaya, encima es malo Me cago en Maldita sea Maldita sea Me he confundido Tengo que hacer eso Au Me ha sepegado un crítico Toto Simiente de vida Vale Ok Nos faltan dos cofres por ahí Al fondo Y creo que por aquí No hay ninguno más No, no Vale Los enemigos que hay aquí Básicamente Pues Ahí Morín Perdón Que lo pillo por detrás ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Estás tú aquí? Vale, creo que ya sé Por qué está esto aquí Con el hacha conquistadora Se hace el mejor Mazo o garrote Así que puedo entender El motivo de por qué Hay dos objetos de estos Vale Otra espada oxidada Lo mismo te digo Para hacer la espada Metalíquida Y la dragospada real Tengo dos espadas oxidadas La verdad que romper un poco Con el lore Que hayan dos Pero bueno A ver, yo qué sé Prefiero que hayan dos Sinceramente Guau Espada oxidada Y la Ok Vale Pues podemos hacer Guau Ok, ok Podemos hacer La lanza real De metal Con la espada Metalíquida Sí, creo que sí Creo que con la espada oxidada Y podemos hacer La lanza real De metal O sea, la mejor lanza Del juego Y la mejor espada Del juego Y el mejor garrote O la mejor Creo que es el mejor garrote O guadaña No lo sé Oye, pues ni tan mal Tío Yangos con garrotes Nunca lo he probado Lo tengo subido No con garrotes A Yangos Sí Lo tengo haciendo Con garrotes Nunca he probado garrotes Con Yangos Podría probarlo Ya que también Puedo hacérmela Como digo El mejor garrote Creo que es garrote Lo vuelvo a decir No estoy seguro Pero creo que sí Poli Me gusta esta zona Qué mal rollo Se va haciendo más oscuro Ojo, me gusta Oh, qué guapo Qué mal rollo Tío Mira, se viene Ujo Vale, aquí está Al final del Del mapa este Me va a reventar el boss Me hace guardar rápido Si me mata Hago lo de los trolls Y ya está Y lo dejamos por aquí Y ya subiré de nivel Fíjate Es este Qué guapo Tío Poli Cómo se nota Que esto es Postgame Tío O sea Pero del 3DS Tío Está muy guapo Tío La zona también Poli Parece un boss final Pero final Va a ser más complicado Que Me va a reventar la vida Verdad Ahí está Oh, el color Lláver, bro Esos Pesquitos Sages Dere Me A 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 Lo he gastado, rompiendo su maldita silla. Me siento... una presencia. ¿No puede ser? Como mi lord ha vuelto ya, entonces no hay tiempo para gastar. Tengo que tomar mi lugar derecho a su lado. ¡Mate a los humanos! ¡Mate a los sages! ¿Quién eres? ¿Qué hacen los humanos en mi lugar? Si te has venido a pedir por tu culpa... Que sí, que sí. Que vas a morir. En verdad no sé. Tengo miedo. Vale. A ver la música. Vale, como refatorne. ¡Vale! Vamos a ver qué ataques tiene este señor. 125. Tiene poca defensa. Tiene bastante poca defensa. ¿Solo ataques una vez? Dime que tiene más fases, porque si no estoy viendo esto muy meh. Vale, haces críticos. Sueles hacer críticos. Vale, ok. Polín, pero te quita ya bastante... Ah, eso no, hombre. Y se cura. Pues vale. Uno más. Super Tornado, ok. Hace AE magias. Supongo que tendrá alguna que otra forma más. Le quita bastante... Vale. Ok, quita, quita. Vale. Quito un poquito. Secundarios. Palante. No se juntan. Le pego a un crítico. Le pego a otro crítico. 125. Buena bloque. Has perdido el turno. Bueno, tengo dos turnos más. Le pego a un crítico ahí. Ah, bueno, tengo 350. Eh, ya está. No. O sea, no puede ser que ya esté. No puede ser que ya esté. En serio, ya está. No he peleado ni con los héroes. A lo mejor esto era antes de... O sea, a lo mejor esto era secundario, pero hacía bastante tiempo. Ah, ya me lo imaginaba. Ojo. 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 Hablando de la maldad. ¿Cómo se siente de ser derrotado por tu propio peso? Oh, pero no te preocupes. No soy un monstruo. Será mi placer acabar tu sufrimiento en un... ¡sero! ¿Qué? 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 ¿Quién ha atacado? ¡Marcelo! ¡Hombre! ¡Cómo lo sabía! ¡Cómo lo sabía que era Marcelo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡Marcelo tiene otra secuela aquí! ¡Let's go! O sea, tiene más sentido que este aquí. ¡Bien! No desaparece del todo. ¡Bien! Ya me imaginaba que era Marcelo. Digo, suena como Marcelo. ¡Pelea con nosotros Marcelo! ¡Pelea con nosotros Marcelo! ¡Hm! He escuchado mucho hablar, pero no veo mucha acción. ¿Qué tal si nos dispensamos con el chat y me dejame hacer lo que vine aquí para hacer? Lo que quiero decir, destruirte. ¿A que es como un cazarrecompensas o algo ahora este? Que sí, que sí. Uy, what? Wow, vale. Se ha mentalizado, eh. Al 100. Se ha mentalizado. Está mentalizado al 100, eh. Cuidado. Vale. Pues peleamos con Marcelo, tío. No contra. ¡Mira! Vale, pero no podemos... Vale. Pues llamamos al equipo. Y veamos qué... Veamos qué tienes. La defensa parece que es igual. Quizás un poquito más. Un poquito más, sí. Piedra enorme. A ver. Vale. ¡Ojo! Vale, vale. Atacas dos veces. Dejas paralizado. Ok. Ok, ok. Haces ataques en área. Y paralizas. Y pegas críticos. What the fuck? Interesante. Esto va a ser complicado. Paralizas siempre. Interesante. Interesante. Va a ser complicado. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. No se puede mover y no está paralizado. Pero buena tarde. Bueno, al menos nos hemos quitado vida. Vale. Siempre paraliza. Ok. Interesante, interesante. Vale. 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 Bueno, pero me hemos quitado un poquito de vida. Le hemos quitado unos 500. Supongo por ahí. Lo malo es que cuando me paraliza este... Me lo va a paralizar para todo el rato. Vale. La tormenta, perfecto. Al menos no me la paraliza esta vez. Pero me ha quitado mucho. No, todavía me lo mata antes de poder... Poli, me lo va a matar. Uh. Casi. Bum. Al menos le he quitado 350. Bueno, por este momento. Me lo paraliza así. También. Muy bien. Vale. Mazin ha muerto. No, Mazin. No. Vale. Pues aquí hay que ir a tope. Aquí hay que ir a tope y no perder tiempo. Porque este te pega a la tontuna esta de... Superataque y ingenio. Vamos a ver cuánto quita. 200. ¡Hala! ¿Cómo quitas tanto? 200 se quito yo ahora. ¿Cómo quitas tanto? Eh, Marcelo no se puede mentalizar. Pum, le bajo defensa. Ola de energía. Ola de energía. Bueno, no pasa nada. Piedra enorme. ¿Cuánto me quitas? Hay que curarse. No le potencia a Yangus otra vez. Y tú cura. Vale. Yangus duplicado. 216. 260. Te vuelvo a bajar defensa. Y ahora sí que te voy a hacer ya... Ataca de ti feo. Eh, también puedo... Otelo Red. Otelo? Pero si es Marcelo. ¿Por qué se llama Otelo? ¿Qué narices? Crítico, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Por qué le han puesto Otelo? Si es Marcelo. ¿Cómo? Hay algo que no he pillado todavía. Hay algo que no he cogido. Otelo recupera. ¿Cómo? A lo mejor ha dejado ese nombre y se llama ahora... Otelo. O algo de eso. 316. Realmente quito lo mismo. Jessica muere. What the fuck? Vale. No pasa nada. Que le ha pegado los 3 golpes a ella. Para arriba. Pum, otros 200. Ah, pues tiene vida, eh. 321. 300. Ola de energía. Me lo paraliza. Vale. Habilidad falco estocada. Tu doble potencia. A mí mismo tiene... No tenía por doble potencia. Bueno, claro. Ahora sí que no tiene. Y vas a hacer... Reactivación. Vamos a poder aguantar un turno más, creo, de vida. 305. Otros 300 de daño. Bueno, 250. 150. Piedra no me hace taqueraria. Esto me va a molestar bastante. Oh, Yangus muere. Vale. Estamos bastante de a todos. Estamos bastante mal por haberme la jugado. Hacer... No haberme curado. Al menos Yangus puede hacer sacrificio y resurrector. A unas malas. A unas malas Yangus puede hacer sacrificio y resurrector. Jolín con la piedra, tío. Que estaría bien hacerlo, sinceramente, porque nos cura a todos. Oh, no hace falta porque lo mata Otelo. Bueno, Otelo, tío. Es Marcelo, tío. 18.000. Y yo estoy muerto. Bien. Justo. Abanico, para arriba. Morreal 36. 10 puntos. Pasión no puedo subirle más. Ese que va a ir a garras. Abre latas. Maravilloso. Piedra etérea. Tampoco ha sido tan complicado. Ha estado bien. No. No de nuevo. No de nuevo. No. Esta vez no es lo mismo. Esta vez está destruido directamente. Un muerto. ¿Por qué se llama Otelo? ¿Por qué viste aquí, Marcello? Para establecer su escala. Nada más. Podrías haber muerto en una caja por todo lo que me cuidó, pequeño hermano. Pero no antes de que mi plata fue repasada. Y ahora... es. Marcello. Yo... Gracias. Toma. Pues esto fuerte, Marcelo, tío. Juli. Es más fuerte ahora que antes. Ah, vale. Digo, ¿por qué voy con Yaku? Claro, porque el héroe está muerto. Jejejeje. Vale. Pues lo tenemos hecho, gente. Lo hemos hecho también. Vale. Ya estamos. Vamos a curarnos todo. Vale. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en la historia? Vamos aquí, no sé qué. Tal cual. Hacemos las estatuas, tal. Matamos esto. Conseguimos tal. Piedra de Eteria. ¿Qué es la piedra de Eteria? ¿Qué es una piedra de Eteria? Vamos a mirar qué es una piedra de Eteria. Vamos a buscar la piedra de Eteria. ¿Qué es una piedra de Eteria? ¿Qué es esto? Son las... Joder, son las 9-25. Ya está. Voy a dejarlo ya. Piedra de Eteria. Piedra de Eteria. No sé para qué es, pero... ya con lo que dice, tiene que ser algo interesante. A ver, piedra de Eteria se queda en el Dragon Quest. El 9 estaba, pero en el 8. I don't know. Vale. Vale, 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 vale. No... Vale, sí, venimos aquí y es todo tal. Es básicamente lo de los dragobianos. ¡Ah! Esto es lo que yo estaba mirando, que es una cosa nueva. La calle de los recuerdos. Vale. Es un... Vale, ya está. Vale, 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 vale. No sabía cómo se conseguía eso. Eso es lo que quería saber. Que no sabía cómo se conseguía esa parte. Del camino. Que es al final del camino de los dragobianos. Ok. Ahora tiene sentido. Es una recompensa. Porque yo no sé si tengo que hacer algo antes. Parece ser que no. Solo tengo que pasarme lo del camino de los dragobianos. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí ya. Vamos a dejarlo por aquí ya. Yo lo que voy a hacer ahora, como digo, es pasarme... Bueno, pasar... Ahora o ya me lo pasaré. Antes del otro directo... Antes del próximo directo supongo que me lo pasaré. Y haré bien las decisiones. Porque quiero ver el final ese. Porque soy muy tonto y lo lié. Y también tengo que hacer lo de las fotografías. Porque me dan una corona solar. Que eso está bastante guay. Una corona solar justo, tío. Me cago en todo. Como siempre confundiéndome. Vale, pues voy a guardar partida. Y lo dejamos por aquí, gente. Dos horas y media de directo. Nos hemos pasado el juego. La hemos liado. Nos hemos pasado lo del... Lo del boss... O sea, lo del boss secreto ese. Lo hemos matado bastante sencillito, sinceramente. Tampoco ha sido muy complicado. Ha estado bien. Y ya está. Vale, descansamos. Quiero estar a tope. Perfecto. Y puedo hacer ya, por cierto, otra paneleta de tensión ahora. Bueno, en el próximo directo supongo que la podré hacer. Porque tengo... Porque vamos a conseguir otro casco al albérico. Para hacer otra coluna solar. ¡Ale! Ahora sí, gente. Dos horas y media de directo. Nos hemos pasado el juego. Primera historia. No el verdadero final. Es un verdadero... Es un final meh. Soy tontísimo. Le he liado. Pero bueno. Eso. Eh... Yo fuera de cámara supongo que me lo pasaré otra vez el juego. Para saber exactamente... Hacer bien las preguntas, ¿sabes? Es que estaba acostumbrado a decir siempre que sí. Pues yo qué pensaba que tenía que decir que sí. No sé. Yo qué sé. Estoy muy mal acostumbrado. Te acostumbras mal al juego. No es que yo esté mal acostumbrado. Te acostumbras mal al juego. A que digas siempre que sí. Pero bueno. Ya está. Gente. Gente. Lo vamos a dejar por aquí. Vale. Nos vemos en el próximo directo. Adiós.